Desde la prehistoria hasta nuestros días, la humanidad ha sido ingeniosa en cómo honrar a sus difuntos. En el pasado, los muertos se dejaban en las alturas de montañas, en cuevas o flotando en ríos y mares. Incluso había rituales donde se consumían los restos o cenizas del fallecido. Pero, ¿por qué comenzamos a enterrarlos? Una razón práctica era evitar atraer a depredadores, mientras que psicológicamente permitía a los familiares no presenciar la descomposición del cuerpo. Hallazgos arqueológicos muestran que hace miles de años los humanos ya realizaban sepulturas intencionadas sin simplemente abandonar los cuerpos. En el Paleolítico no existía una forma típica de enterramiento, se utilizaban fosas, túmulos y bloques de piedra. En algunos casos se encontraron objetos rituales y utensilios junto a los restos, lo que sugiere creencias en una vida más allá de la muerte. En la antigüedad, incluso se tenían cementerios para animales sagrados, como los toros apis en Egipto. Esta tradición funeraria perduró a lo largo del tiempo, como se puede ver en las tumbas de los faraones egipcios. Cuando fallecían, los seres humanos pasaban a representar a Osiris, el dios de la resurrección, y eran enterrados en grandes sarcófagos de piedra. Sin embargo, ¿cuándo surgieron los cementerios, es decir, agrupaciones de tumbas en zonas específicas? Se estima que hace aproximadamente 15.000 años, en el norte de África y Oriente Medio. Estos espacios se hicieron más comunes a medida que aparecieron los primeros asentamientos estables relacionados con la agricultura. Anteriormente, cuando éramos cazadores-recolectores y vivíamos en grupos nómadas, los difuntos eran enterrados al azar, dependiendo de la ubicación del grupo. Sin embargo, a medida que los humanos comenzaron a establecerse en comunidades más grandes, fue necesario decidir qué hacer con los cuerpos de los fallecidos. Por lo general, se reservaban áreas a las afueras de los asentamientos por razones prácticas, como evitar olores desagradables y la presencia de animales, así como por motivos simbólicos, ya que se creía en la separación del mundo de los vivos y de los muertos. Por ejemplo, los etruscos construían grandes necrópolis organizadas en calles distribuidas en cuadrícula, creando una auténtica ciudad de los muertos. En Roma, estaba prohibido enterrar a las personas dentro de los muros de la ciudad, por lo que muchos romanos fueron sepultados en los campos a lo largo de las carreteras principales, como la famosa Vía Apia. Aquellos que podían permitírselo compraban terrenos para descansar allí. También existía necrópolis donde los primeros cristianos romanos enterraban a sus difuntos junto a los paganos. Sin embargo, a medida que se construían templos cristianos alrededor de las tumbas de los mártires, estas áreas se convirtieron en lugares de culto y proliferaron las tumbas de los creyentes. Por cierto, la palabra cementerio proviene de la palabra griega koimeterion, que significa dormitorio. ¿Y qué hay de las famosas catacumbas de Roma, esos laberintos subterráneos llenos de nichos? Tenían una longitud de aproximadamente 150 kilómetros. A finales del siglo II o principios del III, los cristianos romanos comenzaron a utilizarlas como lugar de entierro, pero no fueron ellos quienes las inventaron, ya que los paganos también excavaban tumbas subterráneas llamadas hipogeos. Los cristianos eligieron las catacumbas no para esconderse durante las persecuciones, como se cree popularmente, sino para garantizar que todos los cristianos, incluso los más pobres, tuvieran un lugar de entierro en Roma, donde el suelo era costoso. En la Edad Media, las reliquias de los mártires fueron trasladadas a las iglesias y las catacumbas cayeron en desuso. A medida que las ciudades europeas crecían, los cementerios y las iglesias en las afueras fueron absorbidos por los núcleos urbanos. Los atrios de las iglesias se convirtieron en lugares de entierro comunes, pero también se utilizaban para actividades comunitarias. La sociedad mostró cada vez menos interés en los entierros, centrándose más en la salvación de las almas que en honrar los cuerpos. Surgieron fosas comunes y tumbas sin nombre, y los grandes cementerios suburbanos florecieron con la revolución industrial, reemplazando a los pequeños cementerios de las iglesias. La tradición de adornar las tumbas con flores tiene sus raíces en tiempos antiguos. Se ha encontrado evidencia de esta práctica en una tumba en Israel que data de hace aproximadamente 13.700 años, donde se descubrieron restos de plantas como salvia y menta. Se cree que las flores eran utilizadas para enmascarar el olor de la descomposición y también prevenir que los animales desentierren los cuerpos. Los romanos, por su parte, a veces preparaban el fondo de las tumbas como un jardín para el disfrute del difunto. La tradición de ofrecer flores a los muertos probablemente se mantuvo a lo largo de los siglos, especialmente durante los velatorios, ya que ayudaban a enmascarar los olores desagradables. También se ha sugerido que las flores tienen un significado simbólico y poético al ser tan efímeras como el cuerpo humano. Otra práctica común en muchos lugares es plantar cipreses en los cementerios, una tradición que se remonta a la antigua cultura grecorromana. El origen simbólico de esto se encuentra en el mito de Cipariso, quien lamentó la muerte de su siervo y fue convertido en un ciprés por Apolo, convirtiéndolo en símbolo de luto. Aunque el origen exacto del simbolismo de los cipreses en relación a lo fúnebre no está claro, una hipótesis sugiere que se creía que ayudaban a las almas de los difuntos a elevarse debido a su perene verdor y su apuntar hacia el cielo. El problema actual de los cementerios es la falta de espacio debido al aumento de la población. Algunas soluciones incluyen enterramientos de corta duración y el aumento de la cremación. Además, cada vez más personas consideran el impacto ambiental de los entierros tradicionales. En la actualidad, existen empresas que se especializan en realizar diferentes procesos con las cenizas de los difuntos. Sin embargo, un método novedoso que ha llamado la atención es la promación o entierro ecológico desarrollado en Suecia. Consiste en sumergir el cuerpo en hidrógeno líquido a temperaturas extremadamente bajas y luego pulverizarlo mediante vibraciones mecánicas o de ultrasonidos. Se separan las partículas orgánicas de las metálicas y se obtienen restos totalmente biodegradables que pueden ser enterrados sin dañar el medio ambiente. Aunque algunos expertos tienen dudas sobre la eficacia de este método y la empresa sueca que lo propuso quebró sin demostrar su funcionamiento, la idea resulta interesante. Aunque pueda parecerlo, la historia que te vamos a contar no se corresponde con un capítulo de Juego de Tronos ni con ninguna otra serie de fantasía. Los hechos que vamos a narrar tienen un origen histórico real, aunque bien es cierto que en ocasiones no se sabe hasta qué punto se mezcla la verdad con la leyenda y en este caso tan misterioso cuesta creer que todo sea real. La historia de Inés de Castro es extravagante y rara, tanto como para ser sacada de una buena película de ciencia ficción. Pero, lejos de ello, proviene de la siempre alucinante historia de nuestras civilizaciones. Imagina por un segundo que formas parte de la realeza y viajas en el tiempo, varios siglos atrás. El rey te invita a la coronación de su reina consorte y debes rendirle los debidos honores y besar su mano. Pero hay un detalle, la mujer está muerta y desde hace mucho. Lo que tienes al frente en la osamenta, un cuerpo descompuesto al que han vestido para tan ceremonial ocasión. Aunque suene espantoso, fue lo que ocurrió con Inés de Castro y el rey Pedro de Portugal. Acompáñanos a conocer la historia. Poco se sabe de la infancia y primera juventud de Inés que debió nacer en 1320 en Alinea, Ourense. Lo que sí es seguro es que tuvo una exquisita formación al proceder de la poderosa casa de Castro emparentada con los reyes de Castilla. Tras permanecer en Peñafiel, Valladolid, en la corte de Juan Manuel, el conocido como infante poeta por su producción literaria, viaja con poco más de 20 años a la corte portuguesa como dama de compañía de su prima Constanza Manuel, hija del propio don Juan Manuel. Y es entonces cuando la historia comienza a mezclarse con la leyenda. El infante Pedro, heredero al trono de su padre Alfonso IV de Portugal, comienza a relacionarse con aquella joven gallega recién llegada y que cuenta con su misma edad. Por supuesto, las relaciones extramaritales de los reyes medievales no eran algo inusual, pero lo de Pedro con Inés no fue un simple escarceo. Pedro e Inés se enamoran, pero el futuro rey está prometido a Constanza. Cuando cinco años después la infanta heredera muere al dar a luz uno de sus hijos, Inés y Pedro ya no ocultan su amor y se instalan juntos en el monasterio de Santa Clara, donde tendrán cuatro hijos. No está claro que la pareja se casara oficialmente, condición indispensable para que Inés pudiera ser coronada como reina, pero la crisis política en Portugal ya estaba servida. El rey y padre de Pedro Alfonso IV y la corte portuguesa no toleraban esa relación por la vinculación de Inés con los reyes de Castilla. De hecho, Pedro ya se rodeaba de nobles castellanos de la órbita de Inés que actuaban como consejeros. En el futuro, los hijos de Inés y Pedro podrían reclamar el trono entrando en conflicto con Fernando I, hijo de Constanza, que, a pesar de ser un joven enfermizo, terminaría reinando. En el peor de los casos, Portugal podría ser anexionada a Castilla como consecuencia de esta relación. Así pues, Alfonso IV y su núcleo duro deciden tomar una decisión drástica. Estamos en 1355. Inés y Pedro han mantenido una relación de ya casi 15 años y cuatro hijos. A pesar de todo, Pedro sigue siendo el príncipe y mientras su padre viva no alcanzará el poder. Lo que probablemente no sospeche Pedro es que los planes de su padre son mucho más siniestros que una simple negativa a aceptar su relación con Inés. Pocos meses antes, Alfonso IV ha trasladado la corte de Coimbra a Montemoróbelo, poniendo tierra de por medio con el lugar en el que vive su hijo y su amada. El 7 de enero, tres caballeros de la corte dio Hugo López Pacheco, pero Coello y Álvaro González acuden de incógnito a la quinta das lágrimas de Coimbra donde residía Inés de Castro. Burlan la guardia y dan muerte a la futura reina. Cuando Pedro se entera, jura venganza y se levanta en armas contra su padre. Durante dos años, Portugal es escenario de una guerra civil entre padre e hijo, entre dos facciones enfrentadas por el futuro de la corona portuguesa. Cuentan que Pedro y sus huestes devastaron el territorio entre el duero y el niño como venganza por el complot para matar a su gran amor. Pero Pedro no descansaría hasta coronar a Inés como reina de Portugal, aunque tuviese que sacarla de su tumba. El 28 de mayo de 1357, Alfonso IV el Bravo muere con 66 años. Pedro es reconocido oficialmente como rey. Ya con el poder en sus manos, ordena la muerte de los caballeros que asesinaron a Inés. Pero no cualquier muerte, a Pedro Coello, que había sido tutor de Pedro, le arrancaron el corazón por el pecho. A Álvaro González se lo arrancaron por la espalda. Dio Hugo López logra salvar su corazón atrincherándose en la corte papal de Avignon. Pero Pedro aún tenía un compromiso que cumplir, le debía una corona a Inés. Cuenta la leyenda que el rey ordenó que sacaran a su amada de la tumba y, en avanzando estado de descomposición, no olvidemos que habían pasado, como mínimo, dos años y medio de su muerte, la vistió de gala, le puso una corona y la sentó en el sillón del trono. Exigió a toda la corte portuguesa que desfilara ante ella y le besara la mano, es la escena culminante de esta siniestra epopeya legendaria. Pero, ¿ocurrió realmente? ¿Inés fue coronada como reina cadáver? Las crónicas oficiales no citan este episodio. Lo más probable es que fuese una dramatización de los hechos reales. Y es que en Portugal existía la costumbre de besar la mano de los reyes difuntos. Además, durante los siglos XIV y XV, las figuras de los reyes difuntos eran modelados en cera colocándose de forma temporal en sus túmulos funerarios como homenaje. Tal vez lo que adoró la corte portuguesa fue esta reproducción de cera de Inés que, posteriormente, la literatura convirtió en reina cadáver. Porque lo que es incontestable que esta historia ha hecho correr ríos de tinta seduciendo a millones de personas en múltiples obras. Desde poemas de S. Pound a obras de teatro de Lope de Vega o Alejandro Casona, sin olvidarnos de pinturas, óperas y, por supuesto, más recientemente, películas. Hoy, los restos de Inés de Castro descansan en una tumba de mármol blanco del monasterio de Alcobaca frente a la tumba de su gran amor. Pedro, que murió doce años después que Inés, ordenó que ambos catafalcos se tocarán los pies de forma que el día de la resurrección, al levantarse, ambos se vieran las caras. En esta época turbulenta, la iglesia mantenía un control férreo sobre la sociedad, su influencia penetraba en cada rincón de la vida. Desde la grandeza de las cortes reales hasta las más humildes chozas de campesinos, el alcance de la iglesia lo abarcaba todo. Era más que una institución espiritual, era una fuerza dominante que moldeaba la cultura, la política e incluso las rutinas diarias. La iglesia era la brújula moral, la legisladora y, a menudo, la jueza. Sus reglas eran absolutas, sus prohibiciones eran temidas y su palabra era la última en asuntos tanto espirituales como terrenales. Romper las reglas de la iglesia no sólo era un pecado, también podía llevar al ostracismo social, al castigo e incluso a la muerte. Las prohibiciones de la iglesia no sólo se trataban de mantener la pureza espiritual. También eran una poderosa herramienta de control. Al dictar lo que estaba bien y lo que estaba mal, lo que estaba permitido y lo que estaba prohibido, la iglesia mantenía un control firme sobre las riendas de la sociedad. La influencia de la iglesia era tan profunda que moldeó el tejido mismo de la sociedad medieval. Sus prohibiciones dictaban todo, desde lo que la gente comía, cómo se vestían, hasta con quien podían casarse. Estas reglas y prohibiciones no eran sólo directrices, eran la ley y se aplicaban estrictamente. El control de la iglesia sobre la edad media no sólo se trataba de control, sino también de proporcionar un sentido de orden y estabilidad en un tiempo caótico. La iglesia ofrecía orientación y estructura, un marco moral dentro del cual la gente podía vivir su vida. En un mundo lleno de incertidumbre, las reglas y prohibiciones de la iglesia proporcionaban un sentido de certeza, un camino claro a seguir. Pero, como cualquier institución que ejerce tal poder, las prohibiciones de la iglesia no estuvieron exentas de controversia. Provocaron debates, incitaron rebeliones e incluso llevaron a guerras. Moldearon no sólo la edad media, sino el curso de la historia misma. Ahora que hemos establecido el escenario, vamos a profundizar en las prohibiciones específicas que la iglesia impuso durante la alta edad media. La alta edad media, también conocida como la edad oscura, se caracterizó por el estricto control del conocimiento y el poder por parte de la iglesia. Esta dominación se estableció a través de una serie de prohibiciones que regulaban que se podía conocer y quién podía ejercer el poder. El conocimiento era un recurso muy valioso y la iglesia tenía un firme control sobre él. El clero era la principal población alfabetizada y controlaba el acceso a los textos escritos. Algunos libros eran considerados heréticos o peligrosos, lo que llevaba a su prohibición. Esto no sólo limitó la difusión de ideas, sino que también aseguró que la iglesia fuera la principal fuente de conocimiento. Una de las prohibiciones más significativas fue la traducción de la Biblia a lenguas vernáculas. La iglesia insistía en utilizar el latín, un idioma que sólo unos pocos fuera del clero entendían. Esta restricción significaba que la gente común no podía leer la Biblia por sí misma, lo que limitaba su comprensión del cristianismo a lo que la iglesia decidiera compartir. El poder secular también estaba controlado por la iglesia. A los reyes se les prohibía nombrar obispos, en lo que se denominaba investidura laica. Esto aseguraba que la iglesia mantuviera el control sobre su jerarquía y evitaba que las autoridades seculares ganaran influencia en su seno. El matrimonio era otro ámbito en el que la iglesia ejercía un gran poder. No se trataba sólo de una unión entre dos personas, sino de un contrato social con implicaciones espirituales. La iglesia tenía la última palabra en la legitimidad de los matrimonios y podía utilizar este poder para influir en las familias nobles y formar alianzas políticas. Estas prohibiciones no eran meramente reglas, sino herramientas de control que permitían a la iglesia mantener su influencia sobre la sociedad. Eran determinantes en la vida cotidiana de las personas, desde el campesino más humilde hasta el rey más poderoso, dictando lo que podían conocer, con quien podían casarse y cómo debían adorar. A medida que avanzamos hacia la alta edad media, podemos observar cómo las prohibiciones de la iglesia evolucionaron y se expandieron. Pero eso es una historia para otro momento. Por ahora, recordemos la Edad Oscura, un periodo en el que el conocimiento era un tesoro custodiado y el poder un privilegio rigurosamente controlado. Durante la alta edad media, las restricciones impuestas por la iglesia comenzaron a enfocarse más en el control de la moralidad y el comportamiento. Este periodo presenció una serie de prohibiciones destinadas a influir en las normas y valores de la sociedad. La iglesia, ejerciendo una gran influencia, se encargó de dictar lo que se consideraba moralmente correcto, qué actos eran pecaminosos y cómo debían comportarse los individuos para asegurar su lugar en el más allá. Una de las prohibiciones más destacadas estuvo relacionada con ciertas prácticas sexuales. La iglesia consideró que muchas de estas eran pecaminosas y una desviación del orden natural. Prácticas como la sodomía, el adulterio y la fornicación fueron condenadas con rigor. Incluso dentro del matrimonio, la iglesia impuso regulaciones para definir lo que era aceptable y lo que no. Estas prohibiciones no eran meros edictos religiosos, sino que también comenzaron a moldear las normas sociales e influir en cómo las personas percibían y abordaban la sexualidad. Además, la iglesia también ejerció control sobre las prácticas económicas, particularmente en lo que respecta al préstamo de dinero con intereses, conocido como usura. Este acto era considerado un grave pecado, equiparándose al robo y la avaricia, por lo que estaba estrictamente prohibido. La prohibición de la usura tuvo amplias repercusiones, ya que moldeó el panorama económico de la Edad Media y tuvo un gran impacto en el desarrollo de la banca y las finanzas. Otra faceta relevante del control de la iglesia sobre la moralidad y el comportamiento fue la obligación de confesar regularmente. Esta práctica garantizaba que los individuos reflexionaran sobre sus acciones y comportamientos, confesaran sus pecados y buscaran penitencia. Esto, a su vez, proporcionó a la iglesia una poderosa herramienta para monitorear y controlar el comportamiento individual, reafirmando las normas y valores sociales dictados por la institución. Estas prohibiciones, aunque puedan parecer restrictivas o incluso severas desde la perspectiva actual, jugaron un papel crucial en la formación del tejido social durante la Edad Media. Establecieron lo que estaba bien y lo que estaba mal, así como la forma en que la vida debía ser vivida. Sin embargo, a medida que avanzábamos hacia la Edad Media tardía, las prohibiciones de la iglesia comenzaron a encontrar una creciente oposición. Con el paso de los siglos, el riguroso control impuesto por la iglesia comenzó a ceder terreno ante una creciente resistencia, lo cual trajo consigo cambios sociales de gran envergadura. En primer lugar, las restricciones que imponía la iglesia en la investigación científica comenzaron a ser cuestionadas. Durante mucho tiempo, esta institución había ejercido un monopolio del conocimiento, dictando que se podía y que no se podía estudiar. Sin embargo, a medida que la Edad Media llegaba a su fin, cada vez más individuos comenzaron a desafiar esta situación. La aparición de universidades y la expansión de la alfabetización permitieron que un mayor número de personas accediera al conocimiento, lo que a su vez propició un florecimiento de la exploración científica y el pensamiento filosófico, gran parte de los cuales iba en contra de las enseñanzas de la iglesia. Asimismo, también se despertó resistencia al control que la iglesia ejercía sobre el matrimonio. Esta institución tenía la facultad de declarar inválidos los enlaces matrimoniales, una herramienta frecuentemente utilizada para manipular las dinámicas de poder. Sin embargo, la gente comenzó a rebelarse y a reclamar el derecho a elegir a sus propios cónyuges. Como resultado de este cambio, se produjo una transformación en las normas sociales y el concepto de matrimonio por amor, en lugar de por intereses políticos o económicos, comenzó a hacerse más y más preponderante. Estos rechazos no pasaron desapercibidos. De hecho, dieron lugar al surgimiento de movimientos heréticos, grupos que rechazaron las enseñanzas de la iglesia y buscaron la verdad religiosa en otras fuentes. Entre ellos, destacan los cátaros del sur de Francia y los loyardos de Inglaterra. Aunque estos movimientos fueron finalmente reprimidos, fueron un claro indicativo del creciente descontento hacia el control ejercido por la iglesia. Finalmente, llegó la reforma protestante. Este cambio sísmico, encabezado por Martín Lutero en el siglo XVI, fue la culminación de siglos de rechazo a las prohibiciones impuestas por la iglesia. Las 95 tesis de Lutero desafiaron la autoridad y las prácticas de la iglesia, lo que desencadenó un sisma dentro del cristianismo y dio origen al protestantismo. Estos rechazos a las prohibiciones de la iglesia produjeron cambios sociales significativos, remodelando el panorama religioso y cultural de Europa de manera radical. En última instancia, el descontento y la resistencia a las prohibiciones de la iglesia llevaron a una transformación social que liberó a las personas de las restricciones impuestas por la institución religiosa. Al reflexionar sobre estas prohibiciones, podemos ver cómo dieron forma al curso de la historia, influyendo en el mundo en el que vivimos hoy. Demos un paso atrás hacia la encantadora y a la vez desconcertante era victoriana, una época envuelta en decoro y moralidad. Esta fue una época en la que la sociedad estaba fuertemente atada a corsés de decoro, al igual que las damas de ese tiempo. La era lleva el nombre de la reina Victoria, quien reinó sobre el Reino Unido desde 1837 hasta 1901, un reinado que fue uno de los más largos de la historia. La era victoriana fue un tiempo de cambio y progreso rápido. La revolución industrial estaba remodelando el mundo, pero las normas sociales se mantuvieron rígidas, particularmente en lo que respecta a los asuntos de sexualidad. El concepto de sexualidad a menudo estaba envuelto en silencio, considerado un tema demasiado delicado para discutir y mucho menos para el escrutinio público. Era un tabú, se hablaba en susurros, si es que se hacía. La estructura social de la época se construyó en torno al concepto de esferas separadas, para hombres y mujeres. Los hombres eran vistos como lo sostén de la familia, los gobernantes de la esfera pública, mientras que las mujeres estaban confinadas a la esfera privada, administrando el hogar, criando a los hijos y manteniendo los estándares morales de la familia. Esta noción de dominio separados reforzó aún más el silencio en torno a la sexualidad, creando un ambiente de misterio y malentendido. En esta época, se enfatizaba la moralidad por encima de todo lo demás. La sociedad estaba profundamente arraigada en un estricto código moral, y cualquier desviación era recibida con desprecio y ostracismo. Esta brújula moral se extendió a su visión de la sexualidad, que se veía en gran medida como un medio para la procreación dentro de la santidad del matrimonio. Sin embargo, bajo esta fachada de pudor, se estaba gestando una narrativa diferente, una que desafiaba las normas y creencias establecidas. Una narrativa que desentrañaremos a medida que nos adentramos más en el corazón de era victoriana. Ahora, profundicemos para entender cómo estas normas sociales influenciaron las creencias y relaciones de la época. En la temprana era victoriana, los deseos sexuales no sólo fueron reprimidos, casi se les negaba la existencia, enterrados bajo un montón de decoro y propiedad tan sofocantes como omnipresentes. La sociedad victoriana era una compleja red de expectativas y reglas rígidas. Las mujeres carecían de pasión, se esperaba que fueran el epítome de la pureza, la inocencia y la modestia. La sexualidad de las mujeres no se discutía, y cualquier desviación de esta norma se encontraba con fuertes críticas y ostracismo. El concepto de matrimonio, también, estaba impregnado de deber y responsabilidad más que de amor romántico. El matrimonio se veía como un contrato social, un arreglo práctico para la estabilidad económica y la procreación. A menudo se casaba a las mujeres a una temprana edad con hombres elegidos por sus familias, rara vez se tenían en cuenta sus sentimientos o deseos. El amor, si ocurría, se consideraba un accidente feliz y no un requisito previo. Los hombres, por otro lado, se esperaba que fueran los perseguidores activos, los dominantes en una relación. Se les permitía cierto grado de libertad sexual, pero dentro de los confines del matrimonio. Asuntos extramaritales, aunque no infrecuentes, se mantenían ocultos para mantener la respetabilidad social. La temprana era victoriana fue un periodo de contradicciones, una época que celebraba la modestia pero que estaba impregnada de hipocresía. Era un tiempo en que el cuerpo humano se veía casi como una máquina, desprovista de pasión y deseo. Pero bajo la superficie, el espíritu humano anhelaba algo más que sólo el deber y el decoro. Sin embargo, este rígido marco comenzó a mostrar fisuras a medida que avanzaba la era. La era victoriana, a pesar de su rigidez, no pudo suprimir la necesidad humana inherente de conexión, de amor y de pasión. Y como veremos, los vientos de cambio estaban a punto de soplar a través de las rígidas cortinas de los salones victorianos. A medida que la era victoriana avanzaba hacia sus años medios, comenzó a ocurrir un cambio sutil. Nos encontramos en una era de paradojas y contradicciones. Por un lado, las normas sociales seguían estando fuertemente impregnadas de prudencia y represión. Sin embargo, por otro lado, los vientos del cambio comenzaban a agitarse, trayendo consigo una nueva comprensión de la sexualidad. La época victoriana, conocida por su rigidez, comenzaba a resquebrajarse bajo el peso del progreso científico y médico. La era victoriana media vio el surgimiento del entendimiento científico y médico de la sexualidad. Fue un tiempo cuando pioneros como Henry Hadlock Alas comenzaron a desafiar las normas prevalecientes. Ellos, un médico y psicólogo, argumentaba que la sexualidad, incluyendo la sexualidad femenina, era una parte natural de la vida humana. Sus obras trajeron una perspectiva completamente nueva a la mesa, promoviendo la idea de que las mujeres, al igual que los hombres, tenían deseos y necesidades sexuales. Este fue un cambio radical desde las creencias establecidas, donde las mujeres eran vistas como seres pasivos con pocos o ningún deseo sexual. Pero con la llegada de la investigación científica, la sociedad victoriana se vio obligada a reconocer la contradicción entre sus ideales y la realidad de la naturaleza humana. Sin embargo, incluso cuando estas nuevas ideas comenzaron a surgir, se encontraron con resistencia. Las normas sociales estaban profundamente arraigadas y la idea de las mujeres como seres sexuales se veía como una amenaza al orden establecido. Pero las semillas del cambio habían sido sembradas. Lentamente pero con seguridad, comenzó a surgir un diálogo sobre la sexualidad de las mujeres. La era victoriana media fue un tiempo de cambio, un tiempo en el que las rígidas normas del pasado comenzaron a ser cuestionadas. Fue un periodo que vio el comienzo de un cambio lento y gradual en las actitudes hacia la sexualidad. Aunque el progreso fue lento y a menudo se encontró con resistencia, fue un paso crucial hacia una sociedad más abierta y comprensiva. Este periodo marcó el comienzo de un cambio gradual en las actitudes victorianas hacia la sexualidad. Paralelamente a esto, la era victoriana tardía vio el auge de los movimientos feministas que desafiaban las creencias tradicionales sobre el matrimonio y las relaciones. Las mujeres comenzaron a cuestionar sus roles dentro de la esfera doméstica y buscaron redefinir su lugar en la sociedad. Abogaron por su derecho a la educación, al trabajo y a la representación política. La idea del matrimonio como una asociación de iguales, en lugar de una relación jerárquica, comenzó a arraigar. La era victoriana tardía también vio un cambio en las actitudes sociales hacia el sexo fuera del matrimonio. Aunque todavía estaba en gran medida mal visto, hubo una creciente aceptación del hecho de que la gente participaba en tales actividades. Esto se debió en parte a la mayor visibilidad del trabajo sexual y al auge de la nueva mujer, que se veía como independiente y sexualmente liberada. En esencia, la era victoriana tardía fue un tiempo de profundo cambio y reevaluación de las normas y creencias establecidas. Fue un periodo que vio el amanecer de nuevas perspectivas y sentó las bases para la revolución sexual. Por lo tanto, la era victoriana tardía marcó una importante desviación de los primeros años de mojigatería y represión. Los códigos morales rígidos de la era temprana comenzaron a desmoronarse, reemplazados por una comprensión más matizada de la sexualidad humana. La idea del placer sexual, especialmente para las mujeres, ya no se consideraba pecaminosa, sino una parte natural de la vida humana. Las relaciones se veían cada vez más como alianzas basadas en el amor y el respeto mutuo. Esta notable transformación de la rigidez a la apertura no estuvo exenta de desafíos. Sin embargo, fue el coraje de los victorianos para cuestionar, desafiar y cambiar lo que provocó esta evolución. Y es esta evolución la que sentó las bases para nuestras perspectivas modernas sobre la sexualidad, las creencias y las relaciones. Por lo tanto, la próxima vez que pienses en la era victoriana, recuérdala como un tiempo de cambio. En la Edad Media, la creencia en la brujería se extendió por toda Europa, generando miedo y paranoia en la sociedad. La Iglesia Católica desempeñó un papel fundamental en la promoción de esta idea, ya que consideraba a la brujería como una herejía y una forma de adoración al diablo. Por lo tanto, la persecución de las brujas se convirtió en una misión prioritaria para la Iglesia y las autoridades civiles. Las personas que eran acusadas de brujería eran generalmente mujeres, aunque también había algunos hombres entre los acusados. Estas personas eran frecuentemente marginadas de la sociedad por su apariencia o comportamiento inusual, o simplemente por tener conocimientos que se consideraban extraños o peligrosos. Además, las mujeres que vivían solas o tenían habilidades médicas eran particularmente propensas a ser acusadas de brujería. Las acusaciones de brujería a menudo se basaban en testimonios de personas que afirmaban haber presenciado actividades sospechosas o haber sido víctimas de hechizos lanzados por las brujas. La evidencia más común era la denominada marca del diablo, que eran supuestas marcas en la piel que indicaban el pacto hecho con el diablo. Esta marca podía ser cualquier tipo de mancha o deformidad en el cuerpo, lo que hacía que prácticamente cualquier persona pudiera ser acusada. Los tribunales de brujería, conocidos como tribunales de la Inquisición, se establecieron para investigar y juzgar estos casos. Se llevaban a cabo interrogatorios y torturas para obtener confesiones de las acusadas, y se consideraba que sólo una confesión era suficiente para declarar culpable a una persona. Los métodos de tortura utilizados incluían la horca, el potro, la rueda y el aplastamiento de los senos. Las condenas por brujería eran prácticamente inevitables. Las personas declaradas culpables enfrentaban la pena de muerte y el método más común utilizado era la hoguera. Miles de personas, la mayoría mujeres, fueron quemadas en la hoguera durante el periodo de la caza de brujas. Es importante destacar que muchas de las llamadas brujas no eran realmente practicantes de brujería, sino personas inocentes que fueron víctimas de supersticiones y paranoia colectiva. Muchas veces, las acusaciones de brujería surgían de conflictos personales o de rivalidades entre vecinos, y las personas acusadas eran utilizadas como chivos expiatorios. A medida que avanzaba la edad media, la histeria de la brujería comenzó a disminuir lentamente. A finales del siglo XVII, las persecuciones disminuyeron y las creencias en la brujería empezaron a ser menos dominantes en la sociedad. Con el tiempo, el término bruja adquirió connotaciones más mitológicas y folclóricas, y las prácticas relacionadas con la brujería se fueron separando de las ideas religiosas y se convirtieron en parte del folclore popular. Hoy en día, la brujería en la edad media es objeto de estudio e investigación histórica. Los académicos han cuestionado y revisado estas creencias y prácticas, contextualizándolas dentro del marco histórico y social de la época. Se reconoce que muchas de las personas acusadas de brujería eran individuos marginados, considerados diferentes o poseedores de conocimientos considerados peligrosos para la iglesia y las autoridades. En resumen, la creencia en la brujería y la persecución de las brujas en la edad media fueron fenómenos complejos y controvertidos que reflejaban temores, prejuicios y luchas de poder de la sociedad de esa época. La caza de brujas dejó un legado oscuro de miles de vidas perdidas, pero también nos invita a reflexionar sobre nuestra comprensión de la historia y a cuestionar los estereotipos y prejuicios que aún persisten hoy en día. El caso de Sarah Bartman es otro ejemplo vergonzante en la larga historia de la humillación y abuso hacia la raza negra. Fue engañada, esclavizada y convertida en un espectáculo de circo. El cirujano de Napoleón llegó a decir que su cara era la de una orangután y aseguraba que era el eslabón perdido entre el animal y el hombre. Al morir, y quizá esto es lo peor de todo, su cerebro, esqueleto y órganos reproductivos se exhibieron en un museo de París hasta 1974. Su vida siguió pasos similares a los de Otto Benga, el hombre al que dejaron en la jaula de los monos en el zoo de Nueva York. Nacida en 1789, idónicamente el año de la revolución francesa, Sarah formaba parte de una tribu de pastoreo de vacas de los Hoi Hoi. Huérfana a una edad temprana, se casó muy joven con un hombre que tocaba los tambores, incluso llegaron a tener un hijo que murió al poco de nacer. Nada hacía presagiar el giro que rápidamente tomaría su vida. Así, cuando apenas tenía 16 años, los colonialistas holandeses asesinaron a su marido y ella fue llevada al mercado de esclavos. La vendieron a un traficante llamado Pieter Willem César, que se la llevó consigo a Ciudad del Cabo, donde la bautizó como Sargi, diminutivo de Sarah en holandés. Y allí conoció a William Dunlop, amigo de la familia, un médico y empresario inglés que al verla vio que podía explotar su cuerpo y hacerle ganar mucho dinero. El 29 de octubre de 1810, cuando tenía 21 años, la engañaron para que firmase un contrato en que aceptaba convertirse en la sirvienta de los Dunlop y ser exhibida como espectáculo. La presión en Inglaterra para abolir la esclavitud era grande e incluso la prometieron que le darían un porcentaje de todo lo que ganasen y después de 5 años, le devolverían la libertad. Ella, sin entender, firmó el documento o lo firmaron por ella y se convirtió así en el primer caso registrado de trata sexual de personas. Lo cierto es que los espectáculos circenses de Fricks e incluso los zoos humanos eran populares en esa época. Sarah, como muchas de las mujeres de su tribu, sufría de esteatopigia, acumulación excesiva de grasa en los glúteos. Y en ese momento la fascinación de mujeres y hombres por los traseros grandes la convertía en un fenómeno. Al llegar a Londres, fue expuesta en piquedilly, en una jaula como si fuera un animal exótico. De la una de la tarde hasta las cinco la gente podía pagar dos chelines para verla. Los señores con más recursos podían pagar y así poder tocar sus nalgas y tener encuentros privados. La llamaron la Venus o Tentote, un nombre despectivo que utilizaban los holandeses para hablar de las tribus africanas. La hacían vestir prácticamente desnuda, con ropas que imitaban su color de piel y plumas. De la noche a la mañana, Londres estaba imbuida por la zarromanía. Consiguió capturar la imaginación de los ingleses. La gente le cantaban canciones, los poetas dedicaban poesías, los ilustradores hacían caricaturas, era mofa para unos y obsesión para otros. Su imagen estaba reproducida en todas partes, asegura Rachel Holmes en el libro La Venus o Tentote, la vida y la muerte de Sarah Bartman. Sin embargo, su popularidad llamó la atención de movimiento anti-esclavista inglés, entonces muy extendido. El gobierno inglés había prohibido el tráfico de esclavos en 1807, aunque no la esclavitud en sí, aunque sí estaba mal vista en ciertos círculos. De esta forma, el activista Robert Waterborne inició una campaña para liberar a Sarah y acabar con el deleznable espectáculo que habían construido alrededor suyo. Consiguió incluso llevar el caso a los tribunales para demostrar que Sarah había salido de África contra su voluntad. Sin embargo, en el juicio salió su mezquino contrato y se liberó a Dunlap de toda culpa. Eso sí, se le obligó a respetar todo el contrato, o sea, darle a Sarah parte de los beneficios. Aún así, la novedad había pasado y el nombre de Sarah había dejado de levantar pasiones. Dunlap decidió entonces llevársela de gira por toda Gran Bretaña. Y cansado de las demandas de los antiesclavistas, acabó por llevársela a París en 1814, donde se la vendió a otro explotador que llevaba por nombre Rowe. Este la llevó a exhibir en una jaula junto a una cría de rinoceronte. En el número que representaban, un domador daba órdenes de levantarse y sentarse y los dos lo hacían al mismo tiempo. La humillación de Sarah era completa. A veces se la exhibía prácticamente desnuda y era amagreada por los visitantes, fascinados por su trasero. Otra se la obligaba a bailar con los clientes. En ese momento ella no paraba de beber y fumar para poder olvidar su situación. El naturalista Georges Cudier, que era también cirujano de Napoleón, quedó tan fascinado que pidió llevársela con él y utilizó su poder para confiscarla. De esta forma, en marzo de 1815, un grupo de anatomistas, zoologos y fisiólogos empezaron a estudiar su cuerpo. A la edad de 26 años murió, no se sabe si de una neumonía, por la sífilis o por el alcoholismo que sufría. Su cuerpo fue legado a la ciencia para defender las ideas denigrantes y grotescas de los estereotipos raciales. En nombre de la ciencia, Cudier se quedó su esqueleto, su cerebro y sus genitales, los colocó en jarrones y los exhibió en un museo de París. No fue hasta 1974 que se dejó de exhibir en el museo, pero no fue hasta 2002 que sus restos regresasen a su Sudáfrica natal. Roger Gerard llegó a decir, esta mujer fue tratada como si fuera un monstruo. El 9 de agosto de 2002 sus restos fueron enterrados junto al valle del río Gantos, el lugar que la vio nacer. Y esta es una de tantas realidades tristes y dolorosas que ha formado parte de nuestra historia. Queremos recordarles que todos tenemos la responsabilidad de luchar y promover la igualdad y el respeto. Es fundamental educarnos, abrir nuestra mente y corazón para comprender y valorar la diversidad que nos enriquece como seres humanos. Juntos podemos construir un mundo más inclusivo y tolerante donde cada individuo sea apreciado por su valía, más allá de su color de piel o sus orígenes. En la actualidad, el baile es como un boleto a la diversión extrema, una montaña rusa de risas, sudor y liberación de endorfinas. Pero, ¿puedes imaginar que en algún momento bailar podría llevarnos directo al otro barrio? Sí, así como lo oyes. Hace unos cuantos siglos, la gente pensaba que mover el esqueleto al ritmo de su música favorita era inofensivo, pero, ¡oh sorpresa! Resultó ser un desastre épico. Imagina esto, julio de 1518, en el pintoresco pueblo de Estrasburgo. Una epidemia de baile se desató en las calles, una coreomanía masiva. La gente no podía evitarlo, literalmente no podían dejar de bailar. Fue tan extraño e implacable que, incluso hoy en día, nos preguntamos qué rayos les pasaba por la cabeza. Y todo comenzó en un caluroso día de verano en Estrasburgo. Una mujer llamada Frau Trofea decidió que sería una excelente idea comenzar a bailar sin control alguno. No había forma de detenerla. Al cabo de una semana, ya tenía a 34 personas saltando y moviéndose frenéticamente junto a ella. Y así, pasó un mes entero con la ciudad entera entregada al baile más salvaje que jamás se haya visto. La plaga de la danza se propagaba como el fuego en un bosque seco. 400 bailarines desenfrenados llenaban las calles, sin cesar ni por un segundo. Pero claro, no todo era risas y diversión. Los pobrecitos empezaron a caer desplomados como moscas. Esta epidemia del baile de 1518 fue sin duda la más fatídica de todas. Cientos de personas perdieron la vida en esta extravagancia mortal. Podemos conocer algunos detalles sobre este suceso gracias a los sermones, bandos municipales y escritos del famoso médico renacentista Paracelso. La epidemia del baile afectaba a mujeres, hombres y niños, aunque parecía tener una incidencia mayor en las primeras. Durante las semanas en las que se extendió la infernal plaga de la danza, llegaron a morir hasta 15 bailarines por día. No era un baile del disfrute, ni mucho menos. Las víctimas danzaban retorciéndose de dolor, suplicando ser detenidos. Pero los intentos en este sentido eran vanos. Varias personas sanas se esforzaban en detener a un danzante, y este dejaba de moverse mientras era sujetado. Pero apenas lo soltaban, su cuerpo se activaba de nuevo de una forma incontrolable. Y lo peor de la epidemia del baile de 1518 es que muchos de los afectados que lograban recobrar su salud, a los pocos días empezaban de nuevo la danza, pensando que el mismo baile era la única cura. La situación se convirtió entonces en un oscuro callejón sin salida. Hay varias teorías locas dando vueltas sobre la epidemia del baile. Algunos dicen que era una forma peculiar de terapia de estrés, una manera de olvidar por un rato la pobreza y las dificultades de la época. Imagínense, bailar hasta caer exhaustos como remedio. Otros creen que en realidad eran bailes prohibidos, rituales romanos y griegos antiguos, que la gente se animaba a realizar en secreto. Por supuesto, nadie quería admitir que eran herejes, así que preferían fingir que sufrían un ataque de fiebre de baile incontrolable. Parece que algunos creen que la plaga de la danza fue causada por un envenenamiento muy peculiar, el fuego de San Antonio. Vaya nombre más dramático. Resulta que esta enfermedad, causada por una toxina llamada ergotismo, se encontraba en alimentos como el centeno, la avena, el trigo y la cebada. Y sí, puede provocar alucinaciones, pero no sé cómo explicaría exactamente la coreomanía. Imagínense, alguien ve alucinaciones y de repente se pone a bailar descontroladamente. Es como si tuvieran una fiesta privada en sus propias mentes. Hetherington y Monroe, ambos profesores universitarios de ciencias sociales y especializados en conducta social, aseguran que la epidemia del baile podría ser, de hecho, una manifestación de estrés compartido. El hecho de danzar hacía que se rebajara el estrés de una vida muy dura y los llevaba a experimentar una especie de éxtasis y, en algunos casos, visiones. También se llegaron a registrar comportamientos sexuales durante algunos brotes, que incluían desnudos, gestos obscenos y culminaciones del baile en relaciones íntimas entre los participantes. En fin, ¿y tú qué piensas sobre esta historia? La temprana era vikinga, un tiempo de exploración y conquista, también fue un tiempo de normas sociales únicas. En la sociedad vikinga, el matrimonio no era sólo una unión de dos almas, sino principalmente un arreglo económico. Era una alianza estratégica entre familias, destinada a consolidar la riqueza, el poder y el estatus social. Las dotes y los precios de las novias eran comunes y las negociaciones se llevaban a cabo minuciosamente para garantizar un intercambio justo. Dentro del hogar, hombres y mujeres tenían roles distintos, pero igualmente importantes. El hombre, o el esposo, era típicamente el guerrero, el protector. Él era quien emprendía largos viajes por mar, participaba en el comercio o luchaba en batallas. Su papel era proveer a su familia y protegerla de cualquier amenaza. Por otro lado, la mujer, o la esposa, era la ama de casa. Ella era responsable de gestionar el hogar, la granja, el ganado y los hijos. Ella era quien se aseguraba de que todo funcionara sin problemas en ausencia del hombre. Su papel era vital, pues sin ella, el hogar caería en desorden. Los niños eran vistos como el futuro de la sociedad vikinga. Desde una edad temprana, se les enseñaban los valores y habilidades necesarios para sobrevivir y prosperar en su entorno hostil. Los chicos eran entrenados en las formas del guerrero, mientras que a las chicas se les enseñaba cómo administrar un hogar. El matrimonio y la vida familiar estaban profundamente entrelazados. El éxito de un matrimonio a menudo se dividía por el número de hijos producidos y la prosperidad de la unidad familiar. La familia era la piedra angular de la sociedad vikinga y todo giraba en torno a ella. Los vikingos tenían un enfoque pragmático de la vida. Entendían que la supervivencia era un esfuerzo grupal y todos tenían un papel que desempeñar. Su sociedad estaba estructurada en torno a este entendimiento, con cada miembro contribuyendo al bienestar general de la comunidad. Como podemos ver, el matrimonio y la vida familiar vikingos eran bastante diferentes a nuestro entendimiento moderno. Cuando se trata de la sexualidad vikinga, distinguir entre hechos y mitos puede ser un desafío. Los vikingos de la Alta Edad Media eran un pueblo complejo y multifacético, y sus actitudes hacia el sexo no eran una excepción. Sus puntos de vista sobre la sexualidad eran mucho más matizados y progresistas de lo que a menudo se representa en la cultura popular. Profundicemos en la realidad de la sexualidad vikinga, un tema envuelto tanto en misterio como en ideas erróneas. Los vikingos no veían el sexo como un tema tabú, sino como una parte natural e integral de la vida. Su sociedad era abierta en cuestiones sexuales, y no era inusual que las discusiones sobre sexo tuvieran lugar abiertamente. Esta apertura no debe confundirse con la promiscuidad, sin embargo, los vikingos valoraban la fidelidad y la lealtad en sus relaciones, y los asuntos extramatrimoniales no se tomaban a la ligera. Contrariamente imagen estereotipada del bruto guerrero vikingo, se esperaba que los hombres vikingos mostraran moderación y respeto en sus relaciones sexuales. Existía un claro entendimiento de que el consentimiento era crucial. Las sagas, los antiguos textos nórdicos, están llenas de relatos de hombres que enfrentaron consecuencias severas por no respetar la autonomía de una mujer. De manera similar, las mujeres vikingas tenían una agencia significativa en sus vidas sexuales. Podían divorciarse de sus maridos por razones como la impotencia e incluso la infidelidad. Este nivel de autonomía era bastante notable para la época y es un testimonio de la actitud progresista de los vikingos hacia el género y la sexualidad. Los vikingos también tenían una comprensión matizada del género y la identidad sexual. Existen relatos de individuos vikingos que no se conformaban con los roles de género tradicionales, incluyendo aquellos que hoy podrían identificarse como transgénero o queer. Si bien estas personas no eran necesariamente aceptadas sin cuestionamientos, su existencia era reconocida y en algunos casos, incluso respetada. En conclusión, la sexualidad vikinga era mucho más compleja que las representaciones simplistas y a menudo sensacionalistas que vemos en los medios populares. Era una mezcla de pragmatismo, respeto y apertura de mente, reflejando una sociedad que estaba adelantada a su tiempo en muchos aspectos. El enfoque de los vikingos hacia la sexualidad era único para su época, reflejando una sociedad que era tanto pragmática como de mente abierta. En el ámbito del matrimonio, las mujeres no eran simplemente peones en juegos políticos. Tenían el derecho de elegir a sus parejas y su consentimiento era esencial para la unión. Este respeto por su elección refleja un nivel de autonomía que, lamentablemente, no era común en muchas otras sociedades de la misma época. Además, las mujeres vikingas no estaban atadas a matrimonios infelices. Tenían el derecho de divorciarse si sus maridos no conseguían proveer para ellas, eran abusivos o simplemente si no estaban satisfechas con el matrimonio. Este derecho no era sólo teórico, se ejercía y se respetaba. Pero su influencia se extendía más allá del hogar. Las mujeres vikingas podían poseer propiedades y dirigir negocios. Algunas incluso se convirtieron en propietarias de tierras adineradas. También participaban en la agricultura, una actividad fundamental en la sociedad vikinga, contribuyendo significativamente a la supervivencia y prosperidad de la comunidad. Su papel en la sociedad era multifacético. No eran sólo esposas y madres, sino también comerciantes, agricultoras y terratenientes. Su influencia se podía ver en la política, la economía e incluso en las prácticas religiosas, donde algunas mujeres servían como sacerdotisas. A pesar de vivir en una sociedad principalmente patriarcal, las mujeres vikingas disfrutaban de considerables libertades y responsabilidades. Con el fin de la era vikinga, también terminó su enfoque único hacia la sexualidad y las relaciones. Con el tiempo, la perspectiva de los vikingos sobre las relaciones y la sexualidad comenzó a transformarse. Este cambio fue influenciado en gran medida por su contacto creciente con otras culturas, particularmente las de fe cristiana. Donde una vez la sociedad vikinga se caracterizó por actitudes abiertas e incluso igualitarias hacia las relaciones, la influencia de otras culturas comenzó a introducir normas más convencionales. La llegada del cristianismo, en particular, trajo cambios significativos, ya que enfatizaba la santidad del matrimonio. La sociedad vikinga se adaptó y su enfoque de las relaciones evolucionó para incorporar estas nuevas ideas, sin embargo, mantuvieron aspectos de su cultura original. Esto creó una mezcla de creencias antiguas y nuevas que era única para los vikingos. Como hemos visto, el enfoque de los vikingos hacia la sexualidad y las relaciones era complejo, matizado y muy alejado de los estereotipos que a menudo se nos presentan. ¿Sabías que las primeras geisas eran en realidad hombres? Sorprendente, ¿no es así? En el mundo caleidoscópico del pasado de Japón, las geisas surgieron no como las icónicas figuras femeninas que conocemos hoy, sino como hombres. Eran el alma de la fiesta, entreteniendo a los invitados con música, baile y conversación ingeniosa. Con el tiempo, esta profesión única se ha envuelto en misterio e interpretación errónea. Ahora que hemos despertado tu interés, profundicemos en el cautivador viaje de una geisa. Convertirse en una geisa no es una transformación de la noche a la mañana, sino un proceso meticuloso que lleva años. Comienza a una edad temprana, a menudo antes de la adolescencia, cuando una niña es iniciada en la comunidad geisa como maico. Esta iniciación es más que una simple entrada simbólica. Es el comienzo de un viaje, una transformación que requerirá que la maico domine el arte de ser geisa. Este viaje está lleno de un riguroso entrenamiento en artes tradicionales japonesas como la danza, la música, la ceremonia del tegi y el arte de la conversación. Pasan años aprendiendo a tocar instrumentos tradicionales como el samisen, creando una armonía que resuena el ritmo de corazones. Ellas bailan, sus movimientos cuentan historias del antiguo Japón, sus manos y ojos expresan emociones que las palabras no pueden capturar. Pero convertirse en una geisa no es sólo dominar estas artes. Se trata de encarnar un estilo de vida, un personaje que es a la vez cautivador y esquivo. La maico aprende a navegar el mundo con gracia e ingenio, a conversar con facilidad, a entretener y encantar. Aprenden a llevar el icónico maquillaje blanco, los exquisitos kimonos y las ornamentadas piezas de cabello que se han convertido en sinónimo de la imagen de una geisa. Quizás uno de los aspectos más importantes de su viaje es la tutoría que reciben de una geisa mayor y experimentada, conocida como Onesan o Hermana Mayor. Esta relación es fundamental, una luz guía en su camino. La hermana mayor imparte sabiduría y experiencia, moldeando a la maico no sólo como una intérprete, sino también como una mujer que navega por el complejo mundo de las geisas. En este viaje, cada paso, cada lección, cada momento es un punto en la tela de su transformación. Requiere dedicación, perseverancia y un compromiso inquebrantable con el arte y la tradición. El camino para convertirse en una geisa está impregnado de tradición y disciplina. Cada día comienza con una preparación cuidadosa. La meticulosa aplicación de maquillaje, el elegante vestir de un kimono y el intrincado estilo del cabello contribuyen a su apariencia distintiva, una vista sinónima de la cultura japonesa. Pero su existencia se extiende mucho más allá de su estética única. Una geisa es una artista, cada una es un testimonio de su dedicación y refinamiento. Estos no son simplemente talentos, sino una parte integral de su identidad. La actuación de una geisa es una ventana al corazón de la cultura japonesa, una encarnación viva de tradiciones centenarias. Son narradoras, sus danzas relatan historias del antiguo Japón, su música evoca el alma de un tiempo muy pasado, su conversación es un delicado baile de ingenio. Y sin embargo, la vida de una geisa no es sólo actuaciones y aplausos. Es una vida de rigurosa disciplina, de constante aprendizaje y práctica. Cada movimiento, cada nota, cada palabra se perfecciona a lo largo de años de entrenamiento. Es una vida de sutiles matices, donde incluso el más pequeño gesto puede decir mucho. Una inclinación de la cabeza, un aleteo de la mano, un cambio sutil de tono, todos son parte del complejo lenguaje de la actuación de una geisa. Todos los días, equilibran sus roles como artistas con su compromiso de mantener las tradiciones de su oficio. La vida de una geisa es un delicado equilibrio de arte, tradición y gracia. Un testimonio del atractivo perdurable de una forma de arte que ha sobrevivido y prosperado en el corazón de la cultura japonesa durante siglos. A medida que estas mujeres envejecen, pasan de ser las artistas a convertirse en las maestras, transmitiendo tradiciones centenarias a las nuevas generaciones. Ahora en sus años crepusculares, ya no es el centro de la sala de banquetes, bailando con la gracia de un sauce en viento. En cambio, ahora es la observadora silenciosa, viendo sus contrapartes más jóvenes realizar las danzas que una vez dominó. Su papel ya no es entretener, sino guiar e instruir. Esta transición es una progresión natural en la vida de una geisa, un símbolo de su relevancia y respeto perdurable en la sociedad. Las geisas envejecidas, a menudo referidas como jícata o madres geisas, desempeñan un papel crucial en la preservación y continuación de la cultura geisa. Se convierten en las custodias de la tradición, enseñando a las geisas más jóvenes no sólo las artes de la música, la danza y la conversación, sino también las sutilezas de la gracia, la etiqueta y el delicado equilibrio entre la tradición y la innovación. Su responsabilidad se extiende más allá de la enseñanza. Se convierten en mentoras, guiando a las geisas más jóvenes a través de las complejidades de su estilo de vida único. Comparten su sabiduría y experiencias, proporcionando un ambiente de apoyo y cuidado para las recién llegadas. En esencia, se convierten en la columna vertebral de la comunidad geisa, sosteniéndola con su sabiduría, experiencia y compromiso inquebrantable con su arte. A pesar de los desafíos físicos que conlleva la edad, estas mujeres continúan encarnando la esencia de la geisa, gracia, elegancia y un profundo respeto por su cultura. No desaparecen en el fondo, en cambio, brillan en sus nuevos roles, su dignidad magnificada por su edad y sabiduría. La vida de la geisa envejecida es un testimonio de la resistencia y persistencia de esta tradición única. Es un recordatorio conmovedor de la naturaleza siempre evolutiva de la vida misma, donde el cambio no sólo es inevitable, sino que se acoge y celebra. Incluso en sus años crepusculares, las geisas llevan la antorcha de la tradición con elegancia y dignidad. Las geisas a menudo viven envueltas en misterio e intriga, lo que lleva a numerosas concepciones erróneas. Es hora de levantar el velo y desmentir estos mitos, permitiéndonos apreciar la verdadera esencia de estas embajadoras culturales. Quizás el mito más extendido es la idea de las geisas como cortesanas o acompañantes de lujo. Esto no podría estar más lejos de la verdad. Las geisas son artistas altamente capacitadas, entrenadas en una variedad de artes tradicionales japonesas. Su papel es entretener y comprometer, proporcionando una experiencia encantadora empapada en tradición y cultura, no proveer servicios románticos o sexuales. Otra curiosidad común gira en torno al atuendo elaborado de las geisas. Muchos asumen que sus peinados intrincados, maquillaje blanco y kimonos multicapas son meramente para atractivo estético. Si bien son innegablemente hermosas, cada elemento tiene un significado cultural e histórico significativo. El maquillaje blanco, por ejemplo, originalmente permitía que el rostro de la geisa se viera en habitaciones con poca luz. Sus peinados reflejan su estatus y edad, mientras que sus kimonos cuentan historias a través del simbolismo en sus patrones y colores. Luego está el mito de las geisas liderando una vida aislada e infeliz. Sí, el entrenamiento es riguroso y el estilo de vida disciplinado, pero es una elección que hacen conscientemente. Se enorgullecen de su arte y encuentran satisfacción en su papel de conservadoras y propagadoras de la cultura tradicional japonesa. Para ellas, no es sólo una profesión, sino una forma de vida que aprecian. Por último, muchos creen que la cultura geisa es un relicto del pasado, desvaneciéndose en el olvido. Pero las geisas siguen siendo una parte muy importante del Japón contemporáneo, especialmente en distritos como Hyon en Kioto. Continúan cautivando a lugareños y turistas por igual con su arte y gracia, llevando adelante tradiciones centenarias en el mundo moderno. Comprender la verdadera esencia de una geisa nos permite apreciar su papel significativo en la preservación y promoción de la cultura japonesa. El legado de las geisas es un testimonio eterno al poder de la tradición y la elegancia. Sus días están llenos de lecciones y actuaciones, sus noches de fiestas e invitados, sus vidas una hermosa mezcla de tradición y modernidad. Envejecer para una geisa es un proceso lleno de gracia, no una inevitabilidad temida. A medida que envejecen, se vuelven más veneradas. No desaparecen, sino que continúan brillando y su edad sólo realza su atractivo. Más allá de su belleza y gracia, las geisas son iconos culturales, custodios de la tradición en un mundo en constante cambio. Son un testimonio viviente de una cultura que valora el arte, la elegancia y la sofisticación. Son un puente que conecta el pasado con el presente, un faro que nos recuerda la belleza de la tradición. El fascinante viaje de una geisa, desde una joven maico hasta una digna anciana, es un relato cautivador de tradición, belleza y resistencia. La historia del maquillaje y los cosméticos es fascinante. Estos productos de belleza se han vuelto indispensables en nuestras vidas y nos acompañan desde hace miles de años. Para conocer los orígenes del maquillaje y los cosméticos, debemos remontarnos muchos siglos atrás. En el Antiguo Egipto, alrededor del año 3000 a.C., se abrieron los primeros salones de belleza. La palabra cosmética, de origen griego, significa decoración y lleva consigo varios milenios de prehistoria. Desde los albores de la humanidad, el ser humano ha tenido el deseo de mejorar su aspecto desde la prehistoria. Si quieres saber quién inventó el maquillaje, debes tener en cuenta que una paleta para moler y mezclar polvos para la cara y pintura para ojos y labios tiene una antigüedad de unos 8000 años. Al parecer, todo empezó como un simple grito religioso y guerrero, que luego evolucionó hacia la estética. Las antiguas civilizaciones de Oriente Medio consideraban el adorno personal y el maquillaje como un arte y una práctica obligada. El cuerpo era el único patrimonio del hombre y todo lo que poseía una mujer. Nadie dudaba en hacer de esta apreciada posesión un objeto de belleza. Resulta sorprendente que los salones de belleza sean más antiguos que la costura y que las recetas para sombrear los ojos y los polvos blancos para la cara sean tan antiguas o incluso más que las recetas culinarias. Entre las prácticas y productos cosméticos más antiguos que aún se utilizan hoy en día, destaca la crema hidratante, que de hecho es anterior al jabón. En el Antiguo Egipto, las antiguas recetas cosméticas fueron registradas en escrituras uniformes, lo que testimonia la existencia de cremas hidratantes hace más de 5000 años. No es sorprendente que la crema para el cuidado de la piel fuera popular en un entorno tan hostil como el desierto, ya que la piel siempre ha tenido dificultades en esa situación. El maquillaje también tuvo un papel importante en el Antiguo Egipto, donde el arte del maquillaje alcanzó niveles sin precedentes. De hecho, un hito importante en la historia del maquillaje fue cuando Cleopatra, en el siglo I antes de Cristo, escribió su propio manual de cosmética, recopilando las recetas del antiguo conocimiento egipcio sobre coloretes, cremas, pastas y perfumes. La famosa amante de Julio César y Marco Antonio aplicaba tonos verdes en sus ojos, pintaba sus labios de negro con reflejos azulados, daba un tono rojizo a sus manos y pies y marcaba las venas de sus pechos con azul. En la vida y en la muerte, los cosméticos eran una obsesión para ella. Las cosmetólogas egipcias de la antigüedad tenían remedios para todos los problemas de la piel. Para las manchas en la cara, por ejemplo, se utilizaba una mascarilla hecha de cera, aceite, estiércol de gacela o cocodrilo, hojas de enebro molidas y leche fresca aromatizada con incienso. Durante mucho tiempo, las mujeres han buscado todo tipo de remedios para combatir los signos del envejecimiento en el rostro. Desde la antigüedad, se recomendaban rodajas de pepino o bolsas de té humedecidas para los ojos, así como mascarillas faciales a base de miel, aloe y otras plantas aromáticas. Entre las recetas extravagantes utilizadas a lo largo de la historia para revitalizar la piel y devolverle su tersura, se encontraba la combinación de palo de buey y vulva de ternera, secados y molidos en partes iguales. Es curioso cómo esta antigua receta coincide con las actuales inyecciones de células madre de ternera. Los destellos o brillos en los ojos eran muy populares en la civilización del Nilo. Se trituraban los caparazones de ciertos escarabajos del desierto para obtener un polvo que luego se mezclaba con sombreado de malaquita y se aplicaba en los párpados. En el Antiguo Egipto, las cejas y pestañas se oscurecían utilizando una pasta hecha de almendras quemadas, polvo de antimonio, arcilla ocre y óxido de cobre, además de alcohol para resaltar la mirada. Las mujeres egipcias solían afeitar sus cejas y pintar nuevas cejas en el espacio vacío o incluso usar cejas postizas. Esta costumbre se extendió más tarde al mundo grecolatino, donde las cortesanas importantes abusaban de este hábito. En la Antigua Grecia, la moda de pintarse las cejas era dibujarlas largas y que llegaran hasta la nariz, lo cual enloquecía a los hombres. Si bien los griegos seguían la moda de su tiempo, el uso de lápiz labial era una de las cosas que los distinguía de los pueblos de Oriente Medio. Aunque la cultura griega era más sobria y menos extravagante, no se concebía un banquete sin el uso abundante de perfumes y bálsamos. En aquel entonces, los comensales se sentaban a la mesa con el cuerpo perfumado y el pelo teñido. También se rociaba la estancia con perfume, permitiendo que cuatro palomas impregnadas en fragancia esparcieran su aroma en su vuelo sobre las cabezas de los asistentes. En la Antigua Grecia, las cortesanas utilizaban diversos métodos para obtener un colorido natural en sus mejillas, ya sea mediante un polvo blanco o mediante una mezcla de mandrágora, niño y vermellón de España. Sin embargo, la gran cantidad de plomo contenida en estas mezclas acababa dañando la piel e incluso provocando la muerte. A pesar de todo, se soportaba cualquier sufrimiento con tal de mostrar en público la imagen deseada. Los griegos eran muy detallistas en el uso de cosméticos y remedios para paliar las imperfecciones corporales. Después de las comidas, que solían ser ricas en especias, se mantenía líquidos balsámicos en la boca para evitar el mal aliento. Además, los griegos sucumbieron al gusto oriental por los cosméticos, como perfumes indios, pintura para el cabello hecha de polvo de oro, polen amarillo y harina dorada, y carmín para colorear las mejillas y disimular las arrugas de la cara. El tocador de una dama grecolatina era mucho más sofisticado que el de alguien en nuestros tiempos. El ritual del maquillaje era así. La dama se frotaba las manos, brazos y rostro con el enio, una pomada olorosa que servía de base. Después, lavaba el cuerpo con jabón de harina de java y utilizaba un producto extraído de la piel de la oveja para dar brillo al rostro. También aplicaba aloe en el rostro y utilizaba jabón bárbaro y grasa de cabrito en los antebrazos y garganta. Luego, llamaba a sus esclavas para que la peinaran, le hicieran la manicura, la pedicura y la perfumaran en las zonas íntimas. Como toque final, impregnaba su vestido con perfume de rosas y así estaba lista para reanudar su actividad social y disfrutar del placer del ocio. Los ojos ejercían una especial fascinación, ya que los antiguos creían que eran la sede de los pensamientos, la ventana del alma y el medio a través del cual se transmitían las emociones del corazón. Por eso, se les daba un cuidado cosmético especial a lo largo del tiempo. Si la cosmética no era suficiente, los griegos y luego los romanos conocieron la cirugía estética. En este aspecto, el filósofo griego Celso describe en su obra de medicina operaciones de nariz, labios seccionados o partidos, mandíbulas destrozadas y orejas deformes, afirmando que no hay nada tan grotesco que no pueda adquirir un aspecto noble si se trata adecuadamente. Una de las polis griegas más emblemáticas de la antigua Grecia es Esparta, situada en la península del Peloponeso, tierra de legendarios guerreros. Un lugar extraño y alejado de la cultura griega más conocida, una región donde únicamente vivían hombres por ir para la guerra, hombres que no cultivaban el amor por la filosofía y las letras. Una sociedad fuertemente militarizada donde no sólo los hombres fueron educados y entrenados para ser grandes guerreros, sino también las mujeres. Porque a diferencia del resto de griegas, las espartanas jugaban un importante papel. Todo ello lo conocemos gracias a los escritos del historiador griego Plutarco, una de las fuentes más importantes a quien escandalizaba el comportamiento de las mujeres espartanas. Veamos por qué. Al comienzo de la civilización, existió una ciudad en donde la cultura era totalmente distinta, pues las mujeres eran tan importantes o incluso mucho más importantes que los mismos hombres. Gozaban de educación, derechos y privilegios como todos los demás y llegaban a ser envidiadas y muy solicitadas por otras sociedades, pues se decía que estas mujeres eran casi perfectas. El hecho de que las mujeres espartanas de la antigüedad fueran tan reconocidas en Grecia e incluso fuera de ella, se debía a que tenían mucha más libertad que cualquier mujer de la época. Incluso en otras ciudades se comentaba acerca de su reputación promiscua y sobre todo se decía que eran mujeres controladoras, pues estaban en todos los asuntos del marido. En Esparta el nacimiento de un nuevo ciudadano era un suceso de gran trascendencia e incluso de temor, pues apenas la madre conocía al recién nacido. Una comisión especializada acudía a examinar minuciosamente a la nueva criatura. Para los espartanos tener más ciudadanos era sinónimo de mejoramiento militar, por lo que no permitían que un recién nacido con alguna malformación, alguna enfermedad o condición sobreviviera y de inmediato eran arrancados de sus hogares y exterminados. Según su creencia, esto permitía tener un estado militar completamente fiable, seguro y efectivo. De acuerdo con diversos relatos se estima que es muy probable que el seguimiento a recién nacidos varones fuera mucho más exhaustivo que el examen de las mujeres, lo que denota el privilegio que poseían desde su nacimiento. Durante los primeros años, las niñas recibían los mismos derechos que los niños en cuanto a educación y alimentación, lo cual era muy extraño entre las polis griegas, pues según las creencias de los atenienses, las mujeres estaban privadas de educación en todos los niveles y en muchas ciudades ni siquiera las mujeres de la realeza podían acceder a la educación, pues se consideraba un derecho enteramente masculino. Lo mismo sucedía en la alimentación, mientras que en Esparta las mujeres eran alimentadas con la misma cantidad y calidad que la de los niños. Los atenienses pensaban que las mujeres estaban destinadas a recibir menos porción de alimentos que sus hermanos, padres, tíos y esposos, ya que se consideraba que las mujeres debían estar preparadas físicamente para dar a luz y cargar a sus hijos. Por lo general cuando los niños alcanzaban los siete años de edad, eran arrancados de sus hogares y llevados a una famosa escuela militar espartana en donde eran educados con el mejor entrenamiento militar y la mejor enseñanza. En cuanto a las niñas espartanas, ocurría algo muy similar, pues se decía que cuando se fundó la escuela para los varones, también pensó en fundar la educación y entrenamiento obligatorio para las niñas. Sin embargo las mujeres gozaban de una gran ventaja, pues no eran arrebatadas de los brazos de sus padres sino que estaban condicionadas a criarse en casa junto a su madre, mientras eran educadas bajo un sistema mucho más apacible. A diferencia de las demás mujeres de la antigua Grecia, las espartanas contraían nupcias relativamente más tarde. Se había establecido que las mujeres debían tener como mínimo 18 años para casarse, incluso las jóvenes se casaban con hombres más o menos de su misma edad y no con nombres tan mayores para ellas, ya que así se garantizaba el nacimiento de ciudadanos más sanos y fuertes. En su mayoría, las mujeres casadas estaban al mando del hogar y tenían muchas más responsabilidades y libertades en cuanto a propiedades, familia y amistades. Esto se debía a que sus esposos estaban constantemente fuera de casa o muy lejos por temas de guerra, lo que les atribuía la potestad de comandar en el hogar, incluso de ser las propietarias de la casa y demás bienes. Es por ello por lo que en muchas otras ciudades de la antigua Grecia, eran duramente criticadas y decían que los hombres eran gobernados por las mujeres y además se asombraban por su gran riqueza, pues en aquel tiempo era muy común que las damas espartanas estuvieran llenas de lujos y bienes. Durante la época lo más importante en Esparta era procrear, sobre todo que las mujeres dieran a luz a niños sanos y que supieran cómo criarlos, por lo que desde muy pequeña se les obligaba a conservar cuerpos esculturales y atléticos y a mantener buenos hábitos. Además, antes del matrimonio, durante algunos años de su adolescencia debían trabajar como niñeras, para que así se vayan familiarizando y sobre todo estén preparadas al momento de ser madres. Las mujeres espartanas y sus posibles maridos pasaban por un exigente periodo de prueba, a fin de que se pudiera confirmar que la pareja tendría hijos que sirvieran a Esparta, pues de no ser así, las bodas eran canceladas y buscaban a nuevos pretendientes, de igual forma, si el matrimonio se llegaba a dar. Las mujeres espartanas estaban en todo el derecho de terminar su compromiso si es que su pareja no podía tener hijos. Según los escritos, en muchos casos, las madres podían tener hijos que no sean de su esposo, siempre y cuando sirviera al estado espartano. Se dice que el trabajo más importante de la mujer en aquella época era la de tener y criar a los futuros líderes, por lo que el ser madre se consideraba una función similar a la de los hombres en el ejército, por lo que si una mujer llegaba a morir durante el parto, era reconocida y se ganaba el honor de que su lápida llevara su nombre como una verdadera guerrera al igual que los hombres que caían en combate. La mujer en Esparta, antes que madre era ciudadana, e impulsaba a su hijo al combate, si éste era cobarde o traidor, lo delataba convirtiéndose en su verdugo. Así existieron casos en los que las mujeres se sentían avergonzadas y se lamentaban por sus hijos cuando éstos no demostraban valentía, se decía que aquellos guerreros que huían de la guerra eran motivo de vergüenza e incluso muchas madres llegaron a matar a sus propios hijos por ser cobardes, ya que el miedo era la peor falta en un guerrero. Las mujeres ciudadanas estaban más preocupadas de tareas como la gobernanza logística, agricultura, mando del hogar, política, que en tareas que eran denominadas para mujeres. Por lo que revolucionaron la estructura social en la antigua Grecia, pues se mostraban como mujeres de poder, sin embargo, únicamente las mujeres libres gozaban de dicho derecho, ya que las esclavas eran explotadas en las tareas denominadas para mujeres quienes compensaban sobre todo el quehacer doméstico. En la historia se dice que las mujeres espartanas eran tan liberales que llegaban a los gimnasios de entrenamientos y demás actividades semidesnudas y en muchas ocasiones, desnudas completamente, pues se creía que éste era el método perfecto para acabar con la imaginación lujuriosa de los jóvenes soldados y así convertirse en mejores guerreros, por lo que al final las mujeres perdieron el pudor y en los hombres el deseo sexual desenfrenado. Se trataba de una sociedad diversa, donde el culto a las divinidades femeninas tenía bastante importancia, siendo precisamente una diosa, Atenea, la patrona de la ciudad. Ese culto a lo femenino podría explicar por qué la posición de la mujer en Esparta tenía un papel destacado en la sociedad. Ellas mismas sabían de su importancia y aprovechaban la situación para tener un sitio de privilegio en la sociedad. Eran las encargadas de dar vida a nuevos espartanos, por eso los hombres supieron respetarlas, algo que el resto de mujeres de la antigua Grecia ni siquiera podía soñar en aquel tiempo. Una vez le preguntaron a una espartana llamada Gorgo por qué las espartanas eran las únicas mujeres que dominaban a los hombres, a lo que ella respondió, porque somos las únicas que parimos verdaderos hombres. En la Edad Media, las opiniones sobre la homosexualidad eran muy diferentes a las que tenemos hoy. Este periodo fue una época en la que las normas y valores sociales estaban fuertemente influenciados por las creencias religiosas, y esas creencias jugaron un papel significativo en la configuración de las percepciones de la homosexualidad. El cristianismo era la religión dominante en Europa, y sus enseñanzas influenciaban en gran medida las actitudes sociales hacia la homosexualidad. La postura de la iglesia hacia la homosexualidad era en su mayoría negativa, a menudo categorizándola como pecado. Esta creencia se fundamentaba en varios textos y enseñanzas religiosas que se interpretaron como una condena a los actos homosexuales. Como resultado de estas influencias religiosas, la homosexualidad a menudo se encontraba con severos castigos. En algunas regiones, aquellos que eran encontrados culpables de participar en actos homosexuales eran sometidos a duras penitencias, un castigo religioso que implicaba actos de arrepentimiento como el ayuno, las oraciones o las peregrinaciones. El objetivo de tales penitencias era limpiar el alma del individuo de lo que se percibía como una mancha moral. En casos más extremos, las personas acusadas de homosexualidad podían enfrentarse al exilio, una dura sentencia que significaba ser desterrado de su comunidad y obligado a vivir en aislamiento. Este era un castigo grave en una época en la que los lazos sociales y el apoyo comunitario eran cruciales para la supervivencia. Es importante señalar que las percepciones de la homosexualidad no eran universalmente negativas. Algunas sociedades, particularmente aquellas influenciadas por la tradición grecorromana, tenían puntos de vista más matizados. En estas sociedades, ciertas formas de relaciones entre personas del mismo sexo eran toleradas, a pesar de la percepción generalmente negativa. Los individuos a menudo tenían que navegar por un complejo panorama social, equilibrando sus identidades con las normas sociales y las expectativas religiosas. La influencia de la iglesia era tan fuerte que sus opiniones permeaban todas las capas de la sociedad, desde la nobleza hasta el campesinado. Este periodo también presenció instancias donde la homosexualidad era reconocida más abiertamente, aunque todavía en gran medida rechazada. En ciertos sectores de la sociedad, particularmente dentro de los reinos de la literatura y las artes, la homosexualidad se retrataba con un grado de apertura que era inusual para la época. Podemos encontrar ejemplos de esto en las obras de poetas y escritores que se atrevieron a discutir el amor y el deseo fuera de las normas heterosexuales. Aunque estas expresiones a menudo estaban veladas en metáforas y alegorías, representaban un cambio sutil en la forma de pensar. Sin embargo, es importante recordar que estos casos fueron la excepción, no la regla. La visión dominante aún era de estigmatización y condena. Los homosexuales se veían como algo antinatural e inmoral, una percepción que llevó a la discriminación y persecución generalizada. Este periodo también vio la promulgación de leyes que criminalizaban la homosexualidad, reflejando el arraigado prejuicio social de la época. A pesar de algunos avances, la estigmatización de la homosexualidad continuó persistiendo. La Alta Edad Media marcó un tiempo complejo y contradictorio en la historia de la homosexualidad, un tiempo de represión y reconocimiento sutil, un tiempo en que se sembraron las semillas del cambio, pero que tardarían siglos en florecer completamente. Al llegar a la Baja Edad Media, la estigmatización de la homosexualidad se vuelve aún más pronunciada. Este periodo vio la interrelación de las normas sociales y las creencias religiosas, lo que condujo a una postura más dura contra la homosexualidad. Fue durante este periodo que Tomás de Aquino, un teólogo notable, redactó sus influyentes obras que incluían argumentos contra la homosexualidad. Aquino veía la homosexualidad como algo contrario a la naturaleza y una violación del orden natural, una creencia que resonaba con muchos durante esta era. La influencia del pensamiento religioso no se limitó al discurso intelectual. También fue instrumental en la conformación del panorama legal. En muchas regiones se promulgaron leyes que se dirigían específicamente a la homosexualidad, reflejando la creciente estigmatización. Uno de los ejemplos más notorios de esto es la Ordenanza Sodomita en Florencia, Italia. Esta ley penalizaba los actos homosexuales y establecía un órgano judicial especial. Los castigos por violaciones iban desde multas hasta humillación pública e incluso la muerte. En Inglaterra, el Acta de Vaguey de 1533 marcó la primera vez que la homosexualidad fue formalmente penalizada bajo la ley inglesa. Este periodo estuvo marcado por el miedo, el prejuicio y un esfuerzo concertado para reprimir la homosexualidad. La baja edad media marcó un periodo duro para la homosexualidad, sentando las bases para siglos de prejuicio continuado. A pesar de la estigmatización generalizada, hubo algunas figuras notables e instancias curiosas relacionadas con la homosexualidad durante la edad media. Una de estas figuras fue Ricardo Corazón de León, el rey de Inglaterra desde 1189 hasta 1199. Aunque casado, Ricardo pasó gran parte de su vida en compañía de hombres y nunca produjo un heredero. Su estrecha relación con el rey Felipe II de Francia también fue objeto de mucha especulación. Se decía que los dos reyes compartían la cama en numerosas ocasiones, un hecho que a veces se interpretaba como un signo de alianza política, pero que a menudo suscitaba dudas. En el ámbito de la literatura, los trovadores del sur de Francia escribieron muchos versos dedicados al amor entre personas del mismo sexo. Estos poetas, cuyo trabajo fue ampliamente admirado e imitado, escribían a menudo sobre el profundo afecto entre caballeros y sus escuderos masculinos. Estas expresiones de unión y amor masculino, aunque expresadas en el lenguaje de la caballería, tienen un sorprendente parecido con los conceptos modernos de la homosexualidad. También había lugares donde la homosexualidad se aceptaba tácitamente o incluso se pasaba por alto. Por ejemplo, el amor entre monjes a veces se consideraba un camino hacia la iluminación espiritual. La adelpopoyesis, o hermandad, era un rito cristiano en la iglesia ortodoxa oriental, que involucraba una ceremonia de unificación de dos hombres en hermandad espiritual. Algunos historiadores argumentan que este rito era una forma de unión entre personas del mismo sexo, una teoría que sigue siendo objeto de debate. También hubo instancias de travestismo y fluidez de género. Juana de Arco, por ejemplo, famosamente vestía atuendo militar masculino, una decisión que jugó un papel en su ejecución final. Aunque no están directamente relacionados con la homosexualidad, estos casos demuestran una disposición a desafiar las rígidas normas de género de la época. Estas instancias, aunque pocas y dispersas, muestran una faceta diferente de la homosexualidad en la Edad Media. Aunque hemos avanzado mucho desde la Edad Media, es crucial entender nuestro pasado para seguir luchando por un futuro más inclusivo. Nuestro viaje a través de la historia es un recordatorio del progreso que hemos hecho, pero también del trabajo que aún queda por hacer. Sigamos aprendiendo, creciendo y luchando por un mundo en el que todos sean aceptados tal como son. La menstruación ha existido desde tiempos ancestrales, acompañando a la humanidad a lo largo de la historia. Todas las mujeres en edad fértil han experimentado los evidentes signos de este ciclo menstrual. Dada su naturaleza externa y la cantidad de sangre que se expulsa, resultaba difícil que pasara desapercibida en épocas antiguas, aunque muchas mujeres deseaban ocultarla. Lamentablemente, la percepción hacia las mujeres menstruantes en aquel entonces no era positiva. En sociedades antiguas, la menstruación constituía motivo de aislamiento social. Los hombres evitaban el contacto con las mujeres que estaban menstruando debido a los temores asociados a este momento del ciclo. Se creía firmemente que podrían contraer enfermedades al estar en contacto con ellas. Además, los cazadores tenían la creencia de que, si se contagiaran durante la caza, los animales detectarían su debilidad y los atacarían. Además, se consideraba a la mujer menstruante como impura, lo cual llevaba a su aislamiento durante todo el periodo de sangrado. Se llevaban a cabo rituales para devolverles la pureza perdida y reintegrarlas a la sociedad. Es curioso notar también que las mujeres que se quejaban de dolores menstruales eran estigmatizadas, llegando incluso a ser enviadas al psiquiatra, ya que se consideraba que iban en contra de la feminidad. A pesar de estas concepciones tan negativas, también encontramos algunas que se atribuían a la menstruación en sí efectos milagrosos. Pinilo el viejo le atribuyó poderes a la sangre derramada en la menstruación. Según él, era lo más poderoso que había existido nunca y podía usarse para mejorar problemas de salud, como la gota, la lepra, los dolores de cabeza, la epilepsia, las verrugas o las manchas de nacimiento. No obstante, la concepción de la mujer menstruante seguía siendo muy negativa. Todos los poderes se atribuían al flujo ensangrentado que se derramaba. Existe escasa información que nos permita comprender cómo las mujeres de tiempos antiguos afrontaban los días de menstruación. Aunque se sabe que utilizaban almohadillas, esponjas, pieles y materiales absorbentes similares, se desconoce gran parte de los detalles al respecto. Según la historia, muchas mujeres no empleaban ningún método y manchaban su ropa durante todo el periodo menstrual, pero se aislaban para evitar que alguien notara su condición. Fue recién hacia finales del siglo XIX cuando surgieron las primeras toallitas desechables, las cuales rápidamente se produjeron en masa debido a la demanda de las mujeres en edad fértil. Estas compresas se sujetaban al cuerpo mediante un cinturón. Este método prevaleció hasta la segunda mitad del siglo XX, cuando aparecieron las primeras toallitas adhesivas y se comenzaron a comercializar, convirtiéndose en productos esenciales en todo hogar. Asimismo, en este siglo se lanzaron al mercado los primeros tampones desechables comercializados bajo la marca Tampax, que hoy en día se encuentran disponibles en cualquier supermercado. Hasta hace apenas unos años, todavía existían creencias erróneas que se consideraban ciertas en aquellos tiempos y que nos ofrecen una visión más completa de la experiencia de la mujer en relación a la menstruación. Algunas de estas creencias se relacionaban con la higiene femenina, pues se creía que el contacto con agua era perjudicial para el proceso, lo cual llevaba a que las mujeres menstruantes evitaran ducharse durante esos días. También se sostenía la idea de que consumir bebidas frías podía alterar el ciclo biológico, por lo que se restringían ciertos tipos de bebidas para las mujeres durante ese periodo. No fue hasta el siglo XX cuando unos médicos descubrieron la razón científica por la que la mujer menstruaba. Gracias a ello, la menstruación empezó a asociarse a la edad fértil y es hoy pieza clave para programar o sospechar un posible embarazo. De esta forma, se supo que el sangrado era un proceso natural del cuerpo femenino, adaptado a la supervivencia de la especie por medio de la gestación. Con la salida de estos conocimientos, se descartaban todos los significados impuros y supersticiosos que se le había otorgado durante toda la antigüedad a esta característica de la biología femenina. A pesar de ello, todavía hoy es fácil encontrar coletazos que corresponden a esas visiones. Durante mucho tiempo, la menstruación ha sido vista como un indicador de fragilidad en las mujeres. Se consideraba que la mujer menstruante era débil e incluso enferma. Estas nociones persistieron hasta el siglo XX y dejaron su huella en diversas publicaciones. Una de estas apariciones se dio en el periódico New York Times, donde un artículo afirmaba que las mujeres que tenían su menstruación eran emocionalmente inestables, lo que les impedía ejercer su derecho al voto si las elecciones coincidían con esos días de sangrado. Otra idea era la creencia de que las mujeres en periodo menstrual no podían acceder a educación superior, ya que se creía que el cerebro necesitaba aprovechar toda la sangre del cuerpo y que, durante la menstruación, parte de ésta se desechaba a través de la zona íntima. En la actualidad, la menstruación se ha normalizado en gran medida, aunque todavía queda camino por recorrer. Todavía se usan algunos de los conceptos que parecían estar erradicados para desprestigiar a la mujer y atribuirle ciertos signos de debilidad e incluso de la habilidad emocional. Por suerte, los conocimientos de la ciencia desmienten esas ideas y ofrecen una visión natural y normal del cuerpo femenino, gracias al cual se puede crear descendencia. ¿Te has preguntado alguna vez cómo sería vivir en la década de 1950? Permíteme llevarte en un viaje en el tiempo hacia este fascinante periodo, donde la vida era notablemente distinta a la que conocemos hoy en día. En los años 50, la estructura familiar típica se componía de una unidad nuclear conformada por un esposo, una esposa y sus hijos. Los roles de hombres y mujeres eran más tradicionales en comparación con los estándares actuales. El hombre solía ser el proveedor principal de la familia, mientras que la mujer desempeñaba el rol de ama de casa, encargándose de la crianza de los hijos y las labores domésticas. Sin embargo, esta década no se limitó exclusivamente a roles tradicionales. También fue testigo de un significativo crecimiento económico, producto en gran medida del fin de la Segunda Guerra Mundial. Esta prosperidad económica propició un auge en el consumismo, ya que las familias comenzaron a adquirir nuevas viviendas, automóviles y electrodomésticos. Por primera vez, muchos hogares contaban con televisores, los cuales se convirtieron en el epicentro del entretenimiento familiar. La bonanza económica también condujo al crecimiento de las zonas residenciales en las afueras de las ciudades. Después de la guerra, hubo una migración masiva desde los ámbitos urbanos hacia los suburbios. Estos últimos se percibían como un refugio de paz y seguridad, un lugar perfecto para criar a una familia. Las viviendas eran asequibles y los patios lo suficientemente amplios como para que los niños pudieran jugar. La icónica imagen de una casa con una valla de piquetes blancos se convirtió en un símbolo emblemático del sueño americano. No obstante, no todo era un mundo de ensueño. Los años 50 también fueron una época marcada por la segregación racial y los primeros pasos del movimiento por los derechos civiles. Las normas sociales se adherían con rigidez y aquellos que se desviaban enfrentaban resistencia. A pesar de los desafíos, la década de 1950 irradiaba un optimismo desbordante. Las personas tenían esperanza en un futuro mejor, creían en el progreso y en el poder del sueño americano. La vida en los años 50 estaba rebosante de esperanza y prosperidad. Esta década sentó las bases para muchos de los cambios sociales que se desarrollarían en los años venideros. En los años 50, la televisión era la reina suprema. Para muchos, era el centro de la sala de estar, el hogar alrededor del cual se reunían las familias. Programas populares como A Love Lucy y The Honeymooners trajeron risa y luz a hogares en todo el país. Pero no olvidemos la magia de la radio. Antes de que los televisores se volvieran comunes, las familias se agrupaban alrededor de sus radios, cautivadas por las intrigantes historias. Incluso con el apenimiento de la televisión, la radio seguía siendo una fuente de entretenimiento, noticias y música amada. Y no podemos hablar de los 50 sin mencionar la pantalla grande. Hollywood estaba en su época dorada, produciendo clásicos que siguen cautivando al público hoy. Era una potencia de influencia cultural, y su impacto aún se puede sentir hoy. En el ámbito de la literatura, surgió la generación Big, desafiando las normas tradicionales. Autores como Jack Kerouac y Allen Gensberg se convirtieron en iconos culturales, sus obras resonaban con una generación en busca de cambio. La moda de los años 50 era una mezcla de elegancia y practicidad. Durante este tiempo, la industria de la moda presenció una explosión de color y estilo, inaugurando una nueva era de creatividad. La moda femenina, en particular, se caracterizaba por faldas anchas, suéteres ajustados y tacones puntiagudos, un look que era a la vez clásico y sofisticado. El icónico new look introducido por Christian Dior a finales de los 40 continuó influyendo en el mundo de la moda, con su énfasis en siluetas de reloj de arena, cinturas ceñidas y faldas voluminosas. Por otro lado, moda masculina se inclinaba hacia un estilo más conservador y formal. Los trajes eran a medida y nítidos, a menudo emparejados con sombreros fedora y zapatos de cuero brillante. La paleta de colores era generalmente apagada, con grises, negros y marrones dominando la escena. Pero los años 50 no se trataban sólo de la moda adulta. La década también vio el auge de la moda adolescente. Inspirados por la música y la cultura juvenil rebelde, los adolescentes comenzaron a desarrollar su propio estilo único. Esto fue una desviación del pasado cuando se esperaba que los adolescentes se vistieran como versiones más pequeñas de sus padres. Ahora, tenían sus propios ídolos de moda a quienes admirar, como Elvis Presley con sus características chaquetas de cuero y jeans, o Audrey Hepburn con su estilo chic y minimalista. El cine también jugó un papel importante en la configuración de las tendencias de moda. La moda de los años 50 era más que sólo ropa. Era una forma de expresión e individualidad, una forma de desafiar las normas sociales y hacer una declaración. Ya fueran los vestidos elegantes de las mujeres de alta sociedad, el atuendo rebelde de los adolescentes o el glamour eterno de las estrellas de Hollywood, era un reflejo del optimismo y la prosperidad de la era. A pesar de los tiempos conservadores, la década de 1950 vio las semillas de una revolución sexual. Fue una era en la que las normas sociales en torno a la sexualidad eran, en la superficie, bastante rígidas. La heterosexualidad era la norma aceptada, y cualquier desviación a menudo era recibida con desaprobación, o peor aún, persecución. Sin embargo, bajo esta apariencia de conservadurismo, la década no estaba desprovista de corrientes progresistas. Una influencia significativa fue la publicación de los informes Kinsey. Estos estudios pioneros, realizados por Alfred Kenzie, desafiaron las creencias convencionales sobre la sexualidad, revelando la diversidad y la complejidad del comportamiento sexual humano. Los informes provocaron acalorados debates e instigaron un cambio en la percepción pública de la sexualidad. Además, allanaron el camino para la revolución sexual que llegaría a plena floración en las décadas siguientes. Fueron un faro de esperanza para aquellos que se sentían marginados debido a su orientación sexual. La sexualidad en la década de 1950 fue una compleja mezcla de represión y rebelión. La década de 1950 fue una década de contraste, cambio e inolvidable encanto. Nuestro viaje comienza a principios del siglo XX, en las profundidades del vasto imperio ruso. La nación se encontraba bajo el gobierno autocrático del zar Nicolás II, un líder cuyas decisiones sentarían, sin saberlo, las bases para un cambio radical. Bajo Nicolás II, Rusia era un país de contrastes marcados. Por un lado, tenías a la élite urbana y la nobleza, viviendo en opulencia y disfrutando los beneficios de la industrialización. Por otro lado, la gran mayoría de la población, los campesinos, vivían en la pobreza absoluta, luchando por llegar a fin de mes en una sociedad que parecía haberlos olvidado. La división socioeconómica no era el único problema que plagaba a Rusia. El país también estaba lidiando con disturbios políticos. El gobierno autocrático del zar era cada vez más impopular y los llamados a la reforma política eran cada vez más fuertes. Un movimiento revolucionario en auge, alimentado por los escritos de Karl Marx, estaba ganando impulso, abogando por una sociedad donde los trabajadores, no la nobleza, ostentaban el poder. Luego vino la Primera Guerra Mundial, un conflicto que sacudiría a Rusia hasta su núcleo. La guerra cobró un alto costo al país, tanto en términos de vidas humanas como de recursos. El ejército ruso, mal preparado y mal dirigido, sufrió pérdidas devastadoras. En casa, la escasez de alimentos y combustibles se volvió rampante, lo que llevó a un descontento generalizado y alimentó aún más el fervor revolucionario. El zar, lejos de la realidad de su pueblo, no comprendió la gravedad de la situación. Su decisión de tomar el mando personal del ejército ruso solo sirvió para alejarlo aún más de sus súbditos. Ahora estaba preparado el escenario para una revolución. Las condiciones socioeconómicas en Rusia, la impopularidad del zar Nicolás II y el impacto de la Primera Guerra Mundial crearon una tormenta perfecta. Una tormenta que arrasaría con el viejo orden y allanaría el camino para algo nuevo, algo sin precedentes. El año era 1917, un año que cambiaría para siempre el curso de la historia rusa. En el frío amargo de febrero, la insatisfacción estaba creciendo entre la población rusa. La gente se estaba cansando del régimen zarista, agobiada por la escasez de alimentos, la inestabilidad económica y las penurias de la Primera Guerra Mundial. La chispa de la revolución se encendió en Petrogrado, escalando rápidamente a una revuelta total. Esta fue la Revolución de Febrero, una insurrección popular que marcó el fin de más de 300 años de gobierno de los Romanov. Pero la Revolución de Febrero fue solo el preludio de un trastorno mucho mayor. El gobierno provisional que surgió de las cenizas del régimen zarista fue visto por muchos como una simple continuación del antiguo orden. Este descontento allanó el camino para que el carismático y decidido Vladimir Lenin y su partido bolchevique entraran en la historia. Lenin, un hombre con una visión de una Rusia socialista, aprovechó el momento. Él y sus bolcheviques emprendieron una campaña para ganar los corazones y las mentes de los trabajadores y soldados, prometiéndoles paz, tierra y pan. El mensaje de los bolcheviques resonó en el pueblo y su influencia creció. Luego, en octubre, la revolución tomó un giro decisivo. En un golpe de estado prácticamente sin sangre conocido como la Revolución de Octubre, los bolcheviques tomaron el poder. El gobierno provisional fue derrocado y Lenin se convirtió en el líder del primer estado socialista del mundo. La dinastía Romanov no existía más y el régimen zarista de siglos se desmoronó en los anales de la historia. La revolución de 1917 fue un evento sísmico, no solo para Rusia, sino para el mundo. Marcó un cambio radical en el tejido político, social y económico de una nación. Fue el nacimiento de una nueva ideología y el amanecer de una nueva era. Con el régimen zarista derrocado, los bolcheviques ahora tenían la desalentadora tarea de liderar una nación. Pero el camino al poder no fue fácil para los bolcheviques. A raíz de la revolución de octubre, Rusia se sumergió en una brutal guerra civil, con los bolcheviques en un lado y una coalición de fuerzas antivolcheviques, conocida como el Ejército Blanco, en el otro. Esta guerra, que se libró desde 1918 hasta 1922, no solo fue una lucha por el poder, sino un esfuerzo para definir el futuro de los bolcheviques, liderados por Vladimir Lenin y luego por León Trotsky, estaban determinados a consolidar su dominio y difundir sus ideales revolucionarios. Sus oponentes, los blancos, eran un grupo diverso compuesto por monárquicos, conservadores, liberales y socialistas, unidos solo por su oposición a los bolcheviques. Sin embargo, esta falta de unidad resultaría ser la caída del Ejército Blanco. El Ejército Rojo, llamado así por la sangre de los trabajadores, era la fuerza militar de los bolcheviques. Los contratiempos iniciales, el uso estratégico del Ejército Rojo de la vasta red ferroviaria rusa, junto con el liderazgo carismático de Trotsky, inclinó la balanza a su favor. La victoria del Ejército Rojo no fue solo un triunfo militar, sino una validación de los ideales revolucionarios de los bolcheviques. Con el fin de la guerra civil en 1922, los bolcheviques salieron victoriosos, pero la Rusia que heredaron estaba en ruinas. La guerra había cobrado millones de vidas y había dejado la economía en ruinas. Pero de las cenizas del viejo imperio se forjó un nuevo Estado. Bolcheviques, ahora en control indiscutible, se dedicaron a crear un nuevo tipo de sociedad basada en los principios del socialismo. Abolieron el antiguo sistema feudal y redistribuyeron la tierra entre los campesinos. Fueron nacionalizadas y la economía fue planificada centralmente. A los diversos grupos étnicos dentro del antiguo imperio ruso se les dio el derecho a la autodeterminación, lo que llevó a la formación de varias repúblicas soviéticas. En diciembre de 1922, estas repúblicas se unieron para formar una federación, la Unión Soviética, más conocida como la Unión Soviética. Era un Estado diferente a cualquiera que hubiera existido antes, nacido de los fuegos de la revolución y la guerra civil. Y así nació la Unión Soviética. Los primeros años de la Unión Soviética estuvieron marcados por cambios significativos. La muerte de Vladimir Lenin en enero de 1924 marcó un punto de inflexión en la historia de la Unión Soviética. Lenin, quien había sido la fuerza impulsora detrás de la revolución bolchevique y el establecimiento del Estado Soviético, dejó un vacío de poder a su paso. En este vacío entró Josef Stalin, un hombre cuyo nombre se volvería sinónimo de la Unión Soviética durante décadas. Stalin, quien había sido un aliado cercano de Lenin, consolidó rápidamente el poder, marginando a posibles rivales y estableciendo un régimen totalitario. Pero el ascenso de Stalin no solo se trataba de maniobras políticas. También jugó un papel instrumental en la elaboración del Plan Económico para el incipiente Estado Soviético. En 1928 lanzó el primer Plan Quinquenal, una serie de planes económicos centralizados a nivel nacional. ¿El objetivo? Transformar rápidamente a la Unión Soviética de una sociedad predominantemente agraria a una potencia industrial. Pedía una expansión masiva de la industria pesada y una revisión completa de las prácticas agrícolas. El Estado tomó control de todos los aspectos de la producción económica, desde las fábricas hasta las granjas. Los resultados fueron mixtos. los resultados. Si bien hubo avances significativos en la industrialización, la colectivización forzada de la agricultura llevó a una hambruna generalizada y a la muerte de millones. Sin embargo, a pesar de todas sus dificultades, los primeros años de la Unión Soviética también fueron un momento de cambio y progreso inmensos. El país se estaba industrializando rápidamente, su economía estaba creciendo y se estaba convirtiendo en una fuerza a tener en cuenta en el escenario mundial. La Unión Soviética estaba comenzando a tomar forma y su influencia se sentiría durante generaciones. Estos años no estuvieron exentos de su lado oscuro. Sin embargo, el régimen de Stalin estuvo marcado por la represión generalizada, la censura y las fuerzas, pero también de esperanza y ambición. Estos años sentaron las bases para la Unión Soviética como una superpotencia mundial. Las semillas sembradas durante este período darían luego los frutos de una sociedad que estuvo marcada por el control y las dificultades. Con la Gran Guerra Patria, como se conocía a la Segunda Guerra Mundial en la Unión Soviética, vino un período que fue un crisol de sacrificio y sufrimiento, un tiempo en el que se probó al máximo el alma de una nación. La Unión Soviética soportó la peor parte del asalto del eje, con millones de sus ciudadanos perdiendo la vida. Las ciudades fueron reducidas a escombros y las comunidades desarraigadas. Sin embargo, en medio de la devastación también hubo historias de heroísmo y resistencia. El pueblo de la Unión Soviética se unió con su espíritu inquebrantable. Su victoria final sobre los invasores no fue solo una victoria militar, sino un testimonio de la voluntad indomable de un pueblo unido en una causa común. Esta victoria, duramente ganada y pagada caro, fomentó un gran sentido de orgullo nacional. Se convirtió en un punto de reunión para la identidad soviética, un símbolo de su fuerza y resistencia. La guerra dejó cicatrices profundas, pero también un sentimiento de victoria y resistencia entre el pueblo soviético. Luego, la Unión Soviética entró en la era de la Guerra Fría, un período marcado por la tensión, el espionaje y la carrera espacial. Cuando el polvo de la Segunda Guerra Mundial se asentó, surgió un nuevo conflicto, no luchado en los campos de batalla, sino en las sombras de la diplomacia, la ideología y la tecnología. La Unión Soviética y los Estados Unidos se erigieron como las superpotencias del mundo. La carrera armamentista fue un aspecto significativo de esta era. Ambas naciones acumularon armas nucleares, cada una tratando de superar a la otra en una escalofriante exhibición de poder. Mientras la amenaza de guerra nuclear se cernía, también impulsó avances en la ciencia. La carrera espacial fue otra faceta clave de la Guerra Fría. La Unión Soviética hizo historia con el lanzamiento del Sputnik, el primer satélite artificial, en 1957 y nuevamente en 1961, cuando Yuri Gagarin se convirtió en el primer humano en el espacio. Estos hitos no se trataban solo de afirmar la destreza científica, sino también de demostrar la superioridad del sistema comunista. La propagación del comunismo fue una gran preocupación para Occidente, lo que llevó a la participación de la Unión Soviética en varios conflictos globales, como la Guerra de Corea y la Guerra de Vietnam. En casa, la vida cotidiana en la Unión Soviética estuvo marcada por el control estatal, la censura y el ojo siempre vigilante de la KGB. Uno de los puntos críticos más importantes de la Guerra Fría fue la crisis de los misiles de Cuba en 1962. El mundo contuvo la respiración, mientras los Estados Unidos y la Unión Soviética se acercaban peligrosamente a la guerra nuclear. La crisis terminó pacíficamente, pero la tensión permaneció. A pesar del miedo y la sospecha, la era de la Guerra Fría también vio logros notables. La Unión Soviética surgió como una superpotencia global, hizo avances significativos en la exploración espacial y fomentó una cultura única marcada por la resistencia y la camaradería. Al acercarnos a los años 80, la Unión Soviética estaba tambaleándose al borde del colapso. La que alguna vez fue una superpotencia poderosa, estaba cayendo víctima de una miríada de problemas que habían estado gestándose bajo la superficie durante décadas. La economía, gravemente cargada por la carrera armamentística de la guerra, estaba estancada. Con los recursos del país estirados al límite, los estándares de vida comenzaron a desplomarse, lo que resultó en una insatisfacción generalizada entre la población. También se estaba gestando una inquietud política, ya que los llamados a la reforma se volvían más fuertes. El gobierno intentó implementar políticas de glasnost. Sin embargo, estas reformas fueron demasiado poco y demasiado tarde. Para cuando el intento de golpe de estado de 1991 contra Gorbachev fracasó, estaba claro que los días de la Unión Soviética estaban contados. El 25 de diciembre, de 1991, la bandera soviética ondeó sobre el Kremlin por última vez, simbolizando el fin de una era. Y así, el capítulo de la Unión Soviética en la historia mundial llegó a su fin. Regálanos un like si te ha gustado el vídeo y suscríbete para disfrutar de todo el contenido. Un saludo amigos y hasta la próxima.